¡Bienvenido! 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 Oigan, de verdad, ya se siente la fecha, ya se siente la Navidad, aunque todavía faltan algunos días, pero les parece que hay que seguir con esta tradición y no perdamos, como toda esta fe, la intención de este día les parece que sea ¿creen? ¡Creen! 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 ¡Creen esta fecha! ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En exclusiva Lupita Jones fue directa y franca para responder a la polémica que la rodea en estos momentos, después de que la ex reina de belleza, Sofía Aragón, hiciera fuertes señalamientos en su contra y se desató una guerra de declaraciones que hay nanita. ¿Qué fue la violencia? ¿Qué fue la violencia? Pues bueno, no puedo negar que sí, sí, dolida, lastimada, sorprendida, porque, pues según yo, siempre fui muy clara con ella en las condiciones en las que estábamos trabajando y cómo estaban sucediendo las cosas. En la medida de mis posibilidades traté de apoyarla y respaldarla con lo que yo tenía a la mano, reunir un equipo de profesionistas, de profesionales que la ayudaran a detonar y a desarrollar aún más todo ese gran potencial que ella tiene. y bueno, independientemente de otras cosas, que también tratamos de conseguir este respaldo, abrirle caminos en diferentes inquietudes que ella tenía, como el que una editorial le publicara su libro, porque lo que yo trato de hacer es ser facilitadora de cada una de ellas en las cosas que les interesa. Hay chicas que les interesa otro tipo de cosas, no sé, el año anterior, por ejemplo, Andrea Toscano, las personas para que pudiera ella hacer una propuesta de ley con el tema de la educación en cuanto a nutrición, en fin, o sea, lo que yo trato es de abrirle las puertas y colocarlas en las plataformas que les permitan desarrollar lo que a ellas les gusta y su pasión y su compromiso hacia algo en especial. Eso es lo que trato de hacer con todas, eso es lo que yo procuré hacer con Sofía también, ser facilitadora para todo esto. Su paso por Mexicana Universal, pues bueno, también le puso el reflector de tal forma que afortunadamente tiene un contrato con Televisión Azteca como conductora que le permite también desarrollarse en esa faceta. en fin, yo traté de hacer lo mejor de mi parte, por lo tanto, pues sí, me sentí muy sorprendida con sus declaraciones que me parecen, puede tener ella su propia percepción, por supuesto, pero creo que las cosas se pueden hacer con una mala idea o con una impresión a medias de la verdad. ¿Pero ella se molestó porque no vino a entregar la corona? ¿Cuál fue su molestia? Porque de repente se soltó y se soltó y se soltó. Pues es que yo, yo lo interpreto como que sí, que ese fue su molestia y por eso pues detonó con una serie de declaraciones que no me parecen de todo acertadas, ¿no? Cuando pues yo traté de, yo le envié por correo un mail explicándole la situación, que estábamos ahora con Imagen Televisión, que pues por ese motivo y entendiendo su contrato con la televisora, pues no podría estar presente, pero que le deseaba lo mejor en su carrera y que siguiera adelante, ¿no? Entonces, yo no sé si en verdad eso le molestó muchísimo como para detonar este tipo de declaraciones. O sea, ¿qué, amigo? ¿Qué te dijo? Pues que lo que le molestó a Sofía Aragón, según las palabras de Lupita, es que no va a estar este domingo entregando la corona a la nueva ganadora. Claro que Sofía dijo que ya le habían dado permiso, pero que Lupita entendió que pues por respeto a su contrato. En fin, miren, ha habido muchos dimes y diretes, no es de hoy, no es de ayer. Claro. También yo entiendo que para que tú estés al frente de un concurso como este, tienes que ser exigente. Tienes que tener un carácter para exigir cierto tipo de lineamientos y requerimientos que se necesitan para ser parte de este concurso. Ahora, ella ha sostenido la marca de nuestra belleza mexicana universal durante mucho tiempo y evidentemente no le puede caer bien a todo el mundo. Ahora, si ella o no ha tenido momentos difíciles con las participantes, pues ella lo sabrá si realmente ha sucedido o no, las chicas lo saben, pero ella, pues como ella misma ofreció disculpas, pues no puede ventilarlo, no puede ventilarlo porque está al frente y tiene toda la responsabilidad y seguramente habrá muchas cosas. Exacto. Y es mejor no decirlas y qué bueno que entendió que el arranque de ira pues no la llevó a ningún buen sitio y lejos de ayudarle, la perjudicó porque en redes la atacaron mucho. Exactamente. Hay mucho más de esta entrevista, Anita. Hay una segunda parte que vamos a ver más adelante donde habla de su hijo. Si es verdad que hay algo detrás de todo esto como una campaña de desprestigio en su contra, tenemos mucho más. Sí, ya la vi más tranquila, por lo menos. Sí, más tranquila. Cambiamos de tema. Descanse en paz. Nuestro más sentido pésame para el actor Otto Cirgo y su familia por la lamentable pérdida de su esposa Maleni Morales. Al principio se habló de una negligencia médica, pero el actor aclara cuál fue la realidad. Qué triste, Otto. Falleció este fin de semana la actriz Maleni Morales, esposa del primer actor Otto Cirgo en un hospital de la Ciudad de México. Con el corazón roto, el actor decidió hablar con la prensa a las afras de una conocida funeraria y contó lo difícil que fue para él la partida de su adorada esposa tras su larga lucha contra el cáncer. Porque siempre ha sido una mujer muy fuerte. Sí nos comentó el doctor que podíamos esperar lo peor porque sí estaban muy dañados los pulmones y estaba respirando muy poco oxígeno. pues se conoce que le faltó ya de más y falleció, pero pues me queda la tranquilidad de que estaba dormida, terminó bien, tranquila. Devastado, Cirgo aclaró que el motivo de su muerte no fue por COVID-19. Este fue una trombosis pulmonar. Ella venía allá muy debilitada de todos los tratamientos de quimioterapia y de radio. Y pues se fue debilitando, debilitando y fue una trombosis pulmonar. Yo sé por ahí que dijeron que era COVID, pero no. Aseguró que un día antes se despidió de ella con un beso, sin saber que sería la última vez que la vería con vida. Tanto como despedirnos de este mundo, no, pero, pero sí, ayer cuando salí yo del hospital me despedí de ella y le di un beso y un abrazo y todo. Pero esa fue la despedida. ¿Qué aprendizaje le deja a usted? Que tienes que disfrutar la vida. Perdón. No. No que la recuerden como era. Ante los rumores de que todo esto se debía a una posible negligencia médica, el actor así respondió. Se armó un lío terrible, pero fue el error de una enfermera, la cual se llevó una reprimenda bestial porque la que iban a operar era la del cuarto al lado. Entonces, no, no era, no era maneni, pero el trato fue bueno, el trato de la banda fue estupendo y sí, me gustaría que se aclarara porque no, 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 no tuvo que haber el hospital ni hubo un maltrato, hubo una estupidez de una enfermera que no pasó a mayores tampoco. El cuerpo de Maleni Morales fue cremado este fin de semana y sus cenizas reposarán en la casa de una de sus hijas, según el primer actor. a Maleni la recordamos por participar en telenovelas como Rosa Salvaje, Los Ricos También Lloran, Los Clarita, entre otras. Descanse en paz, Maleni Morales. Ay, me parte el corazón. Sí, cuánto tiempo juntos, tanto tiempo, ellas vivían en San Miguel de Allende, ¿te acuerdas? Sí. Tienen un departamento aquí en la Ciudad de México y con el sismo del 2017 pues se les vino abajo. Sí, además Soto le ha batallado mucho y él sabe que lo aprecio mucho, apreciaba mucho también a Maleni, lo siento mucho, qué dolor, pero ella venía batallando desde hace tiempo con el cáncer, por eso es que saben que no fue COVID y es una pena, son momentos muy dolorosos, muy tristes, él estaba muy desesperado un día antes de que pues estuviera bien su mujer, sin saber que sería su último día, pero descanse en paz y un abrazo muy cariñoso con todo mi corazón para ti, Otto Sirvo. Exactamente, una gran pérdida el fin de semana, porque como bien lo explicaba Otto, no le querían dar de comer a Maleni, no le querían dar de comer y la enfermera le decía es que la vamos a operar mañana y Maleni decía no es que a mí no me van a operar, me están confundiendo y fue lo que explicó él, la confundieron con la paciente de al lado y por eso no le querían dar de comer. Ay Dios, bueno, pero eso ya fue otra circunstancia, oigan, que Carlos Cuevas asegura que él nada debe y nada teme, si va a poder interpretar temas de Juan Gabriel en su próximo concierto virtual. Oye, ¿y que le dio COVID? Le dio COVID, me sabíamos. Si siempre lo vemos bien. Ya sabes que se ha conectado muchas veces con nosotros, le agradecemos y reveló que estuvo muy mal Anita, más de 20 días muy mal. a ver... Carlos Cuevas, Jorge El Coque Muñiz y Rodrigo de la Cadena preparan el show Encadenados el próximo 27 de noviembre, donde recordarán a los más grandes autores e intérpretes de la música mexicana. Sobre todo, que vamos a cantar temas preciosos, de Álvaro Carrillo, Manzanero, vamos a recordar a... pues a... a... a mi querido... maestro de 100 años, ¿cómo se llama? Rubén Fuentes, vamos a recordar a José Fernando Jiménez, vamos a recordar también a grandes intérpretes como José José, como... Juan Meoria. Durante el show, Carlos Cuevas mencionó que está al 100% irrecuperado del coronavirus y que ya está tomando clases de canto y respiración para el próximo concierto. Ya estoy dado de alta, gracias a Dios. Sí... sí este... sí estuvo severo, pero gracias a Dios con la mente y con... y con la ayuda del... del doctor, que seguía al pie de la letra sus instrucciones, sus medicamentos a la hora, ejercicios, etcétera, etcétera, estoy logrando hacer mi vida al 100%, ¿no? Entonces, eh... yo sí estuvo muy mal, estuve, te digo, a punto de que me intubaran, pero gracias a Dios, mira, feliz y contento. Al final contó que el caso legal con su hermana Aida Cuevas sigue su curso y que no han podido probar nada en su contra que proceda a un daño moral. Bien, ahí van tus abogados míos haciendo su... 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 su trabajo, eh... vamos adelante, me han dicho ellos, adelante, y gracias a Dios, pues ahí, vamos a ver que... que... que es lo que dictamina, ¿no? la ley, que es lo más importante, cuando menos ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita no han demostrado absolutamente nada de lo que me están acusando, gracias a Dios, ¿por qué? porque como se los digo a ustedes, busquen en donde sea, cuando yo he insultado a mi hermana, jamás en la vida. Todos los días en el sol, Flay Machuca. Ay, pues qué bueno que ya está bien. Qué bueno que está bien. Nosotros no sabíamos, mi querido Carlos, que la habías pasado mal, que estuvo a punto de ser intubado, qué bueno que siguió todas las recomendaciones del doctor y ya está bien, y sobre todo que tenga el aire para cantar. Porque eso es esencial para los cantantes, para aguantar la nota. Yo que no canto, de pronto cuando hablo mucho, siento que me falta el aire. Aquí te echamos aire. Aquí, no, como que si te quedas con una capacidad pulmonar un poco disminuida. Cambiando de tema, vámonos con Ferdinando Valencia, está listo para retomar el papel que hacía Eleazar N en un proyecto de televisión. Además comparte qué opinas sobre el caso, pues él tenía una gran relación de amistad con Eleazar N. Tras la detención de Eleazar N, acusado de violencia física en contra de su novia, Tefi Valenzuela, el actor Ferdinando Valencia será quien lo suple del proyecto televisivo que dejó inconcluso en la exclusiva para Sale el Sol. Ferdinando habló de este personaje que será un reto en su carrera actoral. Tengo un compromiso tremendo, tengo muchas emociones, es un reto gigantesco, es un reto que ya asumí y voy a tratar de respaldar con mi trabajo y con la esperanza de que lo más valioso que tengo que es mi público lo asuma con amor y con el cariño con el que siempre me han tratado a mí. Lo que sea que hayan visto con Eleazar será la interpretación de Eleazar, lo que sea que yo haga será mi interpretación que a través de trabajo trataré no de rescatar, sino de llevar a niveles más álgidos de emoción. Lamento el proceso que vive el hermano de Zoraida Gómez, de quien guarda una sincera amistad. Yo no puedo mandar en mis sentimientos esta persona que nos hablemos mucho o poco, siempre la identifico conmigo en el sentido de que es un amigo, porque me podrán decir muchas cosas, pero como amigo es incuestionable su buen trato. También tengo un criterio, por supuesto, sobre lo que sucede y tengo una opinión. pero antecede a mi opinión dos cosas, la primera es que no tengo argumentos legales que son realmente los que van a definir esto para que mi criterio tenga peso y la segunda es que lo quiero omitir por respeto a la amistad que tengo con él. Ferdinando está seguro de que Eleazar N ha buscado a Dios en estos momentos. Pero sé un poco, en verdad, de un pasado extremadamente difícil de vida que ha tenido Eleazar y no es una justificación. Yo sé que él es una persona de buena voluntad, pero en medio de nosotros convive Dios y el diablo a la vez. ¿Tú le dirías a Eleazar con el corazón en la mano que se acerque a Dios en estos momentos? Yo estoy seguro, yo estoy seguro que él lo ha gustado. Yo estoy seguro. Y mi mayor deseo para él es que si hizo algo mal encuentre el arrepentimiento porque Dios perdona más cosas de las que somos capaces de entender. Reconoce que el actor estará contento de que sea él quien lo reemplace en este proyecto. Mi objetivo no es parecerme a Eleazar, mi objetivo es ser Sebastián. Yo estoy seguro que de alguna manera él, si tiene tiempo para pensar esto, estará contento de que de alguna manera sea yo porque sé que nos tenemos mucho afecto y yo quisiera lo mejor tanto para él como para la muchacha que no la conozco. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Fíjate Anita que Ferdinando habla de un pasado difícil que tuvo Eleazar, que nada justifica la violencia hay que aclarar, pero varios famosos coinciden en que tuvo un pasado muy difícil, muy complicado. La cosa es no darte cuenta a tiempo y no reconocerlo y atenderte, porque claro, todo, todas las historias tienen que ver con tu infancia, el trato, la educación, pero también cuando ya eres adulto es tu compromiso irte a terapia o a lo que necesites. Irte a atender para no explotar y que no pasen este tipo de cosas, terminar todas las rejas y a lo mejor marcado, marcado, psicológicamente. Ahora sí que su mamá, su hermana saben exactamente qué vivieron, qué pasó y qué es lo que no le ha dejado a Eleazar seguir adelante. Exactamente, porque esto ya lo marcó, ya marcó su carrera, ya la sacaron de esta telenovela, ahora Ferdinando va a ocupar su lugar y esto va para largo, ya va a pasar Navidad pues detenido. Navidad de Año Nuevo. Navidad de Año Nuevo. Continuamos más al rato con más espectáculos en Sale el Sol. Vamos a empezar con una dinámica, primero con los más de casa porque con Mimi y Mau me da pena y cuando ya tranquila. Ahora resulta que me da pena. Es que es con vida, Anita. Avientanme la peor pregunta. Ok. Lista. Quisiera que me den su celular, Carlos. No, no, no. No lo tenemos aquí porque qué crees, no nos dejan tener celulares en el foro. El mío se quedó ahí en el sillón, por cierto. Carlos Arenas, Carlos Quirarte y el de Paulina. No, por favor. En el sillón se quedó mi celular. Estamos chupando tranquilo. No, yo no salió. A ver, Pau. ¿Cuál es el tuyo, Pau? El mío es este. Este. Quiero que agarres una tarjeta y te digo que te quiero preguntar en base a tu celular. Agarra una tarjetita porque no son fotos. Cualquier cosa, el mío no trae crédito, entonces sí que... No importa. Tengo muchísimo miedo. Último contacto con el que hablaste. Lo siento. No manches, Pau. Pon tu clave. Pon tu clave. La verdad... Híjole. A ver con quién habló y me deja... Neta, neta, tengo que hacer esto. Mira, mira. Ya empecé y no haces. Paulina, fue una llamada normal. No la borres, a ver. No, no, no. Te fue una nueva hora. Mira, ahí está. ¿Qué dice? Mire nada más la última persona con la que hablé. Amor mío. No, no es cierto. Luz María Cetina. Ay, qué flojera. Si se ve en diario aquí en el programa. Todos los días hablo con mi posha. ¿Y a poco le podemos hablar a certificar que sí sea ella? No me creen. A ver, márcale. ¿Le tenemos que marcar? Estaría bien marcarle, pero no sé si nos... A ver, márcale. Ya le marqué. A ver si siento que le marcaste hoy. Está toda la gañosa ahorita. La gañosa. A ver. Hola. ¿Está en el altavoz? Está en el altavoz. Ah, no. Ahí está. ¿Luzma? ¿Pocha? Ahí está. Hola, hola. A ver. Saltamos, saltamos. Eso. ¿Hola? ¿Pocha, mocha? ¡Pocha! ¡Pocha! ¡Pocha, Luzma! ¡Pocha! Me extrañas demasiado, que me marcas todo el día. Fíjate el chicharrón, Paulina. Oye, a ver. ¿Qué dijiste, Pocha? Que me extrañas demasiado, que me marcas todo el día. Ay, tampoco me estés balconeando. Qué oso, Pocha. Pero sí, sí, sí. Oye, estamos al aire, estamos en sal, el sol, pero lo que pasa es que estamos en una dinámica y querían ver la última llamada que hice. Y fue contigo, Pocha. ¡Pocha! Pues sí es cierto. ¿Y qué? ¿Cuál es la prueba que tenemos que hacer? Ya nada, ya. Bueno, ya, gracias. ¡Gracias! ¡Eso era todo! Ok. ¿Este teléfono de quién es? Ay, ese es de... ¡Gracias! ¡Gracias! A mí no te van a preguntar nada. Sí, te van a preguntar, pero no de tu teléfono. ¿Cuál quieres? La tuya, no sé. Una, la que tú quieras. Una, dos, tres. Pero no te manches de mole, eh. A ver. A ver. Quítale la clave. Y muéstrame la primera foto de tu galería. ¡Qué tan loca! La última que hayas... Más respeto para Alita, por favor. No le hacía mucho respeto, pero... Oye, a ver. Pero ve, Mauricio, que no le borre. Ve, Mauricio. No, pero no estoy... Que no borre. La última foto. La diadro. La primera foto. La última que tomaste. La última que tomaste. La última que tomaste. A ver, ¿cuál es? La penúltima está mejor. Ese es un catálogo que me mandó a acabar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no, no. No, no, no. Déjale su, Mauricio. Permítanme tantito, ¿no? Esto está súper fresca. ¿Me puedo meter, Carlitos? No. Híjole, híjole. Me voy a meter... Me quiero meter en tu último. No pongas lo que te manda, Pau. ¿Dónde están tus chats? ¿Dónde están tus chats? ¿Dónde están tus chats? A ver. Bueno, les recomiendo que no pongan... ¿Hay un chat? ¿Hay un chat? ¿Qué? Tú quítate. No hagas en tu vecino. A ver. Véanlo, véanlo, véanlo. ¿Cómo están? Está nerviosísimo. ¿Cuál? Oye, no... Si está preocupado, chaval. Así que júntate. Pero vengan a su casa, saquen unas tarjetas, señoras, y jueguen así con su marido. Estoy seguro que le van a pasar. Oigan, ya no hay problemas en casa. Ahí está habido tensión. Háganlo así. A ver, ¿qué? ¿Qué le dijo la última persona con la que habló? ¿Qué le dijo? A ver, Patina. ¿Vale? Amor mío, ya no puedo más. Está muy extraña la pose ahí, extrañísima. Sí. Amor mío, ya no puedo más. No se oye. ¿Qué necesito aquí? Ahora, conmigo, me haces... Ya, Patina. ¿Quién fue esa? Falta, tus besos, tus caricias, tu cuerpo. ¿Tu cuerpo? Espero que entiendas. Papá con el cuerpo, Tali. Oye, ¿quién? Que no he encontrado a nadie como tú. No he encontrado a nadie como tú. Regresa, por favor. Ya vale. ¿Quién fue? Ya vimos lo que estuviste haciendo en vacaciones, eh. ¿Quién es esa chica? Oye. A ver, ¿crees que pegue con mi ex? Yo le pongo... ¡Ay, Dios mío! Te salvaste. Te salvaste. Tranquila. Después de oír esto... Esto va a continuar. No se queden tan tranquilos. Entra en mi celular, no lo saquen, por favor. Ay, bendito Dios. Oye, ¿por qué son tan chismosos? Me impresionaste. ¿Qué dijo? Pero, ¿sabes una cosa? Terminó diciendo que si estaba bien el recado para su ex. Era para... No era para Carlitos, era para el ex de la chava. Yo soy un conchajero. ¡Esa no! ¡Bien, Carlitos! ¡Ay, Dios mío! Hola, ¿cómo están? ¿Listos para mitos y realidades? Me arranco con la primera. Mito o realidad que las varices no tienen cura. Esto es un mito. Sí se pueden curar, sí se pueden tratar, pero también se pueden prevenir haciendo ejercicio y estando en tu peso. Si tienes cualquier problema vascular, te recomiendo que vayas a ver un especialista y te diga específicamente qué es lo que tienes que hacer. Dos. Mito o realidad que los adultos mayores no pueden donar órganos. Sí pueden donar, por ejemplo, córneas. No todos los órganos, pero algunos que sean viables y estén sanos, sí se pueden donar. Viajes largos en avión pueden provocar trombosis. Muy buena pregunta. Y, en efecto, el hecho de estar sentado sin moverte hace que la sangre no circule fácilmente por tus venas. Si te fijas y haces un viaje largo en tren, en avión, en coche, en donde estés sin moverte y sentado mucho tiempo, sí puede generar una trombosis. Por eso, en los aviones, cuando sacan las tarjetitas que están adelante, siempre dice qué ejercicios hacer y pararse y caminar como cada hora, cada dos horas, moverse para que haya una libre circulación de sangre por las piernas. Si una extremidad con gangrena no se amputa, se extiende a todo el cuerpo, fíjense que este era un tratamiento que sucedía muchísimo en épocas de guerra y situación. La gangrena tiene que eliminarse. Se trata, y si no hay arreglo de esto, se pudre todo y se va destruyendo. Y si se sigue hacia arriba, porque normalmente esto está sobre infectado, deja de llenar oxígeno, entonces se corre. Por eso, la amputación es un tratamiento por más drástico que suene. Mito o realidad que la diálisis cura los problemas de los riñones. Es un mito porque no los cura. Hace la vez del riñón, pero no está curando el problema primario del riñón. También, en la gran mayoría de los problemas de los riñones, hay que aplicar prevención, por ejemplo, en diabetes, la causa número uno de insuficiencia renal. Entonces, mejor seamos preventivos en vez que curativos. Y nos vemos a la próxima. Oigan, familia, vénganse para acá porque estoy en mi sección favorita, como ustedes lo saben, en Mascotas. Y en esta ocasión quiero presentarles a Francisco Berjones, es creador y adiestrador canino, adiestrador canino. Y está con nosotros la estrella de este programa que es Hellboy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, gracias por invitarnos. Bienvenido, Francisco. Oye, ¿qué raza es este perro que está a lo máximo? Hellboy, ¿qué raza eres? Cuéntanos. Bueno, Hellboy es un pastor de Croacia. Ajá. Es una raza muy antigua y viene, él personalmente viene de Holanda, de ahí lo traje y es el único que hay en México. Oye, ¿qué características tiene esta raza? Bueno, es una raza que es, al ser una raza muy antigua, casi no ha cambiado. Claro. Es de pastoreo, es por el pastor de Croacia, pastorea borregos y todo, y además es un buen guardián y puede convivir con muchas personas. ¿Requiere de algunos cuidados especiales este tipo de razas o es así todoterreno? Realmente es un perro todoterreno. Ok. Puede estar en la intemperie. Cuando yo recogí a este perro que lo llevaron a Nueva York, ahí fue donde lo recogí, estaba jugando en la nieve a los dos meses de edad o tres meses de edad. ¿Lo recomiendas para una familia? Sí, si le vas a dar actividad física. Ah, ok. Si no, no puedes, porque son perros muy ladradores. ¿Es cierto que, digo, ha de ser pariente como del Border Collie y eso o no? No. ¿Puedes dar a una persona que quiera tener un perro como Hellboy? Mira, un perro como Hellboy lo puede tener cualquier persona siempre y cuando tengan su ratito de darle su actividad física, Hellboy. Su actividad física donde pueda desarrollar la actividad mental y todo. Son perros que maduran un poco más lento que los otros, pero cuando cumplen tres años y medio, cuatro, empiezan a desarrollarse realmente. Oye, ¿y dónde lo consigo? En México, no hay ninguno. Es el único que hay en México. ¿Es el único? ¿En serio? Es el único que hay en México. Cuádratele, Maritza. ¡Qué bárbaro! Quieres le echar un pedazo de pan, manches. Es el único que hay en México. Yo lo traje de Holanda. Precisamente la creadora es de Holanda y el papá es campeón de Suecia en Argentina. Y si no quieres cruzar a este perro, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿tenemos que viajarlo? Viajar a Estados Unidos, que hay unos pocos en Estados Unidos. No hay muchos. O en Europa. En Europa sí son muy comunes. ¡Guau! Es que la mirada dice todos los perros, ¿verdad? Es una cosa bellísima. Y característica de nuestra raza es su cabeza pelona, digamos, con pelo muy cortito y todo lo demás del pelo largo. Parecen borreguitos cuando son bebés. Y pelito súper suave también, que está increíble. Pues si tienen la oportunidad de traerlo de otros lados, qué hermoso perro. Está lo máximo. Ve, ve, ve. Me enamoro de todos los que viven. Muchísimo. Francisco, gracias. Gracias a ustedes. Qué belleza. Qué belleza. Gracias, guacú. Los países miembros del G20 se reunieron para hablar de asuntos que a todos nos interesan, entre ellos pandemia y economía. ¿Cómo se encuentra México en comparación con otras naciones? Pamela Cerdeira responde a esta y otras dudas. Y minutos después, en Picando, pandemia, inundaciones y violencia doméstica. El presidente estuvo presente este fin de semana en la reunión de líderes del G20. Es interesante que estemos dando consejos sobre el manejo de la pandemia o el rescate económico, dado que ninguno de los dos rubros lo estamos haciendo muy bien. Pero su mensaje se dividió en cinco puntos. La salud como derecho humano y el Estado como garante de esta. Dos, la prevención. Y dedicó tiempo al tema de la alimentación saludable y evitar productos procesados. ¿Quién lo escribió? ¿López Gartel? Tres, la importancia de la familia como institución social. Cuatro, confiar en la responsabilidad de la gente. ¿Vieron cómo nos comportamos durante el buen fin? Pero coincido. Prefiero un gobierno que nos trate como adultos, aunque sea a veces. Y cinco, el rescate económico de abajo hacia arriba. Esto no es nada nuevo. No es una estrategia económica para hacerle frente a la pandemia. Es y ha sido el eje de su estrategia desde que era candidato. Esa es la razón por la que tanto dinero del presupuesto se va a los programas sociales. ¿Funciona? Desde la teoría del gobierno, al tener más dinero en la base, ésta consume más y entonces se reparte también hacia arriba. ¿Qué si inyectaras el dinero desde arriba rescatando empresas? El problema de esta narrativa es que nos dibuja un México parcial. El de los muy pobres y el de los muy, 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 muy ricos. ¿Y los de en medio? ¿Qué hay para quien tenía una pequeña o mediana empresa y tuvo que cerrar? ¿Para quien no califica como beneficiario de programas sociales, pero le redujeron el sueldo o se quedó sin trabajo? ¿O aquellos a quienes el préstamo de 25 mil pesos les alcanzó para qué? ¿Pagar? ¿Y poco? ¿Así incompleados? ¿Un mes? Si bien compararnos con otros países puede resultar ocioso, porque claro, tenemos nuestras particularidades, sí es justo voltear a ver qué medidas están tomando lugares en donde les ha ido mejor que nosotros. Esta gráfica nos muestra cómo han caído las economías del mundo gracias a la pandemia. Es su caída comparada con el mismo periodo del 2019. México está en el sexto lugar, pero de abajo hacia arriba. Ahora, ¿tiene relación el resultado en la pérdida económica con lo bien que han cuidado a su población en temas de salud? No. España es quizá un buen ejemplo, en donde han tenido un alto número de muertes y a la vez una caída económica importante. Y bueno, México también. Pareciera que tener que elegir entre cuidar a la población encerrándola o cuidar a la economía dejándolos salir y arriesgándolos es un mito. La clave está en controlar la pandemia para poder entonces cuidar a la población y también cuidar la economía. Finlandia está entre los países con menor contracción económica y menor número de contagios. ¿Qué hicieron? Sus cierres de fronteras fueron muy estrictos. Aunque varios análisis coinciden en que la clave de Finlandia, aún por encima de muchos países de la zona, es que cuentan con planes para cualquier tipo de eventualidad. Están preparados. Desde su constitución están armados para poder tomar decisiones en tiempos de emergencia. No importa cuál sea la emergencia. Y, por ejemplo, a quienes llegaran de fuera se les imponían 15 días de cuarentena. Y ahora también a quienes llegan de fuera les están haciendo pruebas. Hicieron una aplicación que permitía que la gente pudiera estar informada sobre si había estado en contacto con alguien enfermo. Al parecer, más del 90% de su población la descargó. En general, las personas tenían contacto diario con 2.5 personas más. Insisto, es ocioso. Estamos hablando de un país pequeño en población, con mucha equidad y uno de los más altos niveles educativos del mundo. Pero muestra también de que sí hay forma de hacer las cosas mejor y distinto. ¿A dónde se fue el dinero entonces? Obviamente a temas de salud, diagnósticos, equipo de seguridad, controles en la frontera, asistencia social, seguros de desempleo. Permitir posponer pagos de impuestos y pagos de pensiones por tres meses. Y apoyo a las organizaciones no lucrativas que están trabajando buscando una vacuna. Mayor financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Un apoyo de 123 millones de euros para apoyar a la industria restaurantera, una de las más afectadas por la pandemia. Un presupuesto suplementario para el Fondo de Empleo. Y otro fondo para apoyar a casas y negocios. Financiamiento temporal a las compañías que normalmente no estarían recibiendo estos recursos. 60 millones de euros para las personas más vulnerables. Lo más interesante es que todas estas medidas han sido flexibles y se han ido agregando otras más a lo largo del tiempo. Y pues los resultados ahí están. Si pudiéramos reducir su éxito solamente a dos cuestiones serían la prevención y la flexibilidad. Y estas dos, en todas las áreas. Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Sí, te digo. Oigan, los videojuegos han estado presentes en nuestras vidas desde que apareció el primero allá por el año de 1950 y han evolucionado tanto que a veces da la impresión de que hay que tener 30 dedos para alcanzar a apretar todos los botones que tienen los controles con los que se juegan estos videojuegos. Bueno, se asocian a los jóvenes con estos artefactos porque pertenecen a una generación en la que parece que los niños nacen e inmediatamente estiran la mano para que les pasen su celular y así postear en redes todo lo que hacen aquí llegando a este mundo con su respectiva selfie, por supuesto. Sin embargo, nuestro personaje de este día es la excepción a la regla, ya que el señor Chen Sanjuan cuenta con 72 años de edad y por extraño que parezca, descubrió que tenía una gran afición por el juego Pokémon Go. Como usted lo escucha, este es un juego de celular en el que va recorriendo las calles para así encontrar monstruos virtuales a través de tu equipo y así puedes atraparlos dentro de él. Pero lo increíble de esta historia no radica en el gusto del señor Chen por este juego mayoritariamente asociado a los jóvenes, lo que hace a nuestro protagonista alguien totalmente fuera de lo normal. Es su técnica para capturar estos monstruos la que nos sorprende. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, nada más y nada menos que utilizar 64 teléfonos celulares al mismo tiempo, tal como lo escuchan. El señor Chen tiene los celulares montados en una estructura diseñada por él mismo que coloca sobre su bicicleta y con la que recorre las calles cazando Pokémones. De este modo se ha vuelto el as de la cacería Pokémonesca y pasará a la historia como el Pokéabuelo. Esto fue No Me Digas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Leti Huerta, soy nutrióloga y hoy quiero hablarles de un alimento maravilloso que tenemos en este país que es el amaranto. El amaranto entra dentro del grupo de cereales. Los cereales son unos carbohidratos complejos, esto es que tienen la capacidad de liberar la glucosa que tiene el alimento de una forma mucho más lenta y mucho más gradual. Entonces es muy buena para darnos energía por muchas más horas. Es una fuente sumamente importante de aminoácidos esenciales y además tiene una ventaja comparándola con otros cereales. Por ejemplo, el amaranto tiene dos gramos más de proteína que lo que contiene, por ejemplo, el arroz o el maíz. Es una fuente sumamente importante de calcio y de muchos otros minerales, además de que es una fuente sumamente importante de fibra. Entonces les va a ayudar a ustedes a bajar los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Evitar el estreñimiento y problemas de colitis o inflamación intestinal. También es un alimento que podemos nosotros variar y que podemos combinar con muchísimos otros alimentos. Por ejemplo, hacernos un atolito con amaranto es un alimento que nos va a dar muchísima energía. También podemos hacer granolas y ponerle amaranto y ustedes pueden hacer sus granolas naturales y hacerlas en su casa combinando diferentes cereales y diferentes semillas. También pueden hacer agua de amaranto y les puedo garantizar que es algo diferente y delicioso. Y bueno, por mi parte, todo el día de hoy, muchas gracias por su atención y seguimos en Sales Sol. 23 de noviembre, mitad de quincena. El clima es cada vez más frío y las fiestas decembrinas se acercan sin que la situación económica mejore. ¿Cómo no deprimirte ante este panorama? ¿Cómo no sentir que le estás fallando a tu familia y a ti mismo? Hoy tenemos al maestro David Iti con nosotros. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está? Bienvenido, maestro. Bienvenido. Buenos días. Buen día. Una pregunta. ¿Cómo podemos transformar ese sentir, ese pesar? Yo creo que un buen ejercicio es empezar a ver las partes buenas, positivas que hemos tenido a lo largo del año con todas las dificultades que hemos pasado porque fue un año muy duro. Y generalmente también al final del año uno hace un balance de cómo fue su año. Y la idea es empezar a despertar un concepto que hablamos en Kabbalah que se llama apreciación. O sea, cuando uno tiene apreciación puede ver o sentir, como bien dijiste, la bendición que uno tiene. Ahora vienen las fiestas. Claro que quisiéramos disfrutar y compartir cosas, regalos físicos, pero creo que empezar a despertar esa apreciación, decir, guau, vienen las fiestas, tengo una mesa, puedo estar con mi familia, ver hacia atrás todo lo que pasó en el mundo y en nuestra propia vida, decir, gracias, luz, gracias, creador, gracias, universo, como cada uno se quiera sentir, poder estar sano quizás y poder tener trabajo todavía y despertar esa apreciación, despertar lo que sí tenemos. Y, obviamente, ver qué se puede hacer mejor. Pero para poder seguir creciendo, tengo que empezar a reconocer lo que sí tengo, valorarlo y apreciarlo, como toda la vida, ¿sí? Si uno tiene un amigo, querer apreciarlo. Si uno, por ejemplo, tiene una mascota, tiene que apreciarla. ¿Cómo la aprecias? Dándole comer, sacándola, pasear. Si estamos hablando de familia, todos tenemos discusiones y dificultades, pero decir gracias que tengo la familia y que llegué a este punto. Entonces, empezar a hacer este ejercicio de balance y valoración y apreciación creo que nos va a ayudar a conectar de una forma diferente. y sí, desear más, pero comenzando con apreciar lo que tenemos. Te escucho, David, querido maestro. Y me encanta, porque aparte tu voz me da muchísima paz y lo que dices también. Pero en este momento tan difícil en el que nos encontramos el planeta entero, crisis económica, salud, tantas pérdidas físicas, emocionales, espirituales, ¿cómo podemos realmente encontrar esto que nos propones? De vuelta, yo creo que es un buen ejercicio. En realidad, todo lo que está pasando en el mundo tiene un propósito. Pero ¿cómo poder entenderlo? Es empezar a ver de qué se trata quizás ser mejor persona, mejor ser humano. ¿Cuál es el mensaje que el universo, el mundo nos está diciendo? No se trata de lo externo, que podemos disfrutar de todo lo físico y lo externo, sino en quién quiero ser, en qué me quiero convertir, qué tipo de persona quiero ser inclusive David y Tick para el año siguiente, dónde puedo mejorar. O sea, poner los ojos, no en lo físico, sino en los ojos del alma, decir, ok, esto hemos pasado, esto puedo mejorar, y entender que el mensaje que estamos recibiendo del universo, del mundo, con cosas difíciles, enfermedades, crisis económicas, no es solamente para renovarse con ideas comerciales y marketing digital, sino cómo volvernos mejores personas, cómo transformarnos como seres humanos. Y ahí entra la parte positiva, siempre ver lo bueno, y obviamente no quedarse estancado, es decir, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer para ser mejor papá, mejor amigo, mejor ser humano, donde cada uno puede construir un poquito más en su vida personal, en su entorno, y obviamente agregar al mundo entero. Si ponemos la mirada en lo espiritual, en lo interno, vamos a empezar a apreciar, wow, todo lo que tengo todavía. Claro que falta corregir y transformar, pero el hecho de poder valorar y apreciar lo que tenemos, entonces voy a poder inclusive valorar lo que tengo en la mesa, lo que tengo a mi alrededor, lo que tengo cerca de mí. Sin una tirada de un propósito más elevado por qué estamos viviendo todo esto, entonces vamos a continuar en lo mismo, nos vamos a quedar estancados en la misma situación y no vamos a evolucionar. Y la idea es evolucionar y lamentablemente la vida nos enseña que tenemos que crecer si no cambiamos a los empujones, por no decir a los palos. No queremos aprender así las lecciones, queremos aprenderlas conscientemente, crecer, transformar, valorar, ver justamente al prójimo, amar, tener unidad, tomar responsabilidad qué vengo a hacer y cambiar. Si no se despierta esa conciencia, entonces sí las cosas van a seguir en el mismo lugar. Y lo más importante, dar gracias todos los días por lo bueno y por lo negativo que hemos tenido, porque siempre nos enseñan algo y siempre vamos a aprender algo, y pensar en positivo siempre, siempre te va a dejar algo bueno. Por supuesto, y tener una valentía para darnos... Todo es para bien. Todo es para bien. Perdón que los interrumpa. Todo es para bien, porque al final en el proceso espiritual todo nos empuja a crecer. Así es. Pero el punto es que uno quiera verlo. Exacto. Que uno quiera tomar responsabilidad y decir, OK, inclusive en esto que me coge este año, ¿qué puedo aprender y qué puedo hacer mejor mañana, el año que viene? Totalmente. Yo sí creo que se necesita mucha valentía para darnos un clavado a nuestro interior, porque estamos tan atareados con todo lo que está externo, porque queremos evadir que sí vale la pena. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Charly adorado. Qué bueno. Estarás de acuerdo conmigo en que la familia nos saca adelante de cualquier situación, ¿sí o no? Te voy a decir una cosa. Para mí la familia es la familia y es lo máximo. Y hablando de este tema tan bonito, fíjate que hay unas chavas que se inspiraron en los abuelos. Los abuelos es como los segundos padres, ¿no? Y aparte son los que nos apapachan, nos consienten. Y de verdad, los papás se trauman porque luego nos consienten de más. Los abuelitos. Pero los abuelos son lo máximo. Bueno, pues aquí se inspiraron en los abuelitos para sacar unas recetas deliciosas. ¿Quieres conocerlas? Me encantaría. ¡Vamos a verlo! Solibers, porque somos tribu les voy a presentar a unas chicas que decidieron ponerle un poco más de dulzura a su vida. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Fabiola? ¿Eres la muñeca que camina por sí sola? Algo así, Sahit. Bienvenido. Eso es todo. Oye, a ver, cuéntame de esta gran iniciativa que tuvieron, hombre. Pues mira, te cuento. Mi prima y yo, a raíz de esta pandemia decidimos emprender productos artesanales y nuestro primer producto fueron mermeladas con azúcar natural y esta semana lanzamos el producto sin azúcar. ¡Súper recomendable! Bueno, nada más, qué importante que no se queden quietas ustedes, ¿no? Estamos ahorita en una situación difícil, pero dijeron, es momento de emprender. Claro que sí, aparte como familia nos unimos, no solo participamos ella y yo, también mis tíos, mis papás, mi hija y mi abuelito, que aunque tiene 90 años, él sigue con todo. Tú meneándole y toda la cosa, ¿no? Sí, en ocho para que espese. A ver, ¿cómo es eso del ocho? Porque sí me dijeron que tiene su técnica, ¿no? Claro, para que espese, en ocho. Y a ver, cuéntame tú, ¿por qué te gusta la cocina o cómo iniciaste en esto de las mermeladas? Pues la verdad, siempre me ha gustado mucho la cocina y creo que es algo que le heredé a mi abuelita. El semestre pasado tuve un seminario de estudios culinarios, de ahí como que le platiqué un poquito a mi prima, a las dos se nos ocurrió de, ¿y si hacemos mermeladas? Y entonces debe de tener un sazón muy casero, así si estás pensando en tu abuelita, ¿no? Claro que sí, siempre, y de hecho seguimos muchas recetas de mi abuelita y pues muchos tips que ella nos daba. Y por eso el nombre en honor a ella. Claro que sí, así le llamaba su papá, le llamaba Parusia, la verdad tiene un significado muy especial, toda esta marca, esta creación, todo en honor a mi abuelita. Y por eso tienen muchos sabores, colores, cuéntame. Tenemos con piquete, tenemos mermeladas con piquete, ¿por qué no? Por razón, ella se tomó dos ahorita. Con vino, whisky y ron, frutos rojos, higo, naranja, mandarina con albahaca, manzana con chía, guayaba con jengibre y tenemos lo nuevo que es nuestra línea sin azúcar. Y ya está súper bien, todo muy profesional, ¿eh? Claro que sí, súper profesional, nosotros ya tenemos un mes y pues decidimos que todo fuera como debe de ser bonito y sobre todo seguro. Exactamente, oye, pues llevan poquito pero van con todo, ¿eh? Sí, así es, estamos vendiendo muchas cosas. Trufas, también sin azúcar, mermeladas, café, waffles, todo. Y hasta truena de alegría. Claro. Claro que sí, claro que sí. Nosotros regresamos al Progresar del Sol y con esta bella familia, o como diría Pompín Iglesias, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Aprovechito, ahora sí vamos a darle. Sahit, querías tu cocol, ¿no? Mmm, me vas a hacer llorar. Me voy a poner una mermelada. Es momento de picar la noticia, pero si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre en México y el mundo, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la vida nacional. ¡Eh, Excelsior! ¡Eh, Excelsior! ¡Eh, Excelsior! ¿Cómo estás, cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y ahora tú, qué traes? No, lo que pasa es que el Excelsior está batiendo los récords de información veraz. ¡Ay, qué bueno! Y ya había espantado, yo pensaba que Excelsior estaba de... ¡Ja, también! ¡Eh, Excelsior! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido, Enrique. Mira, ¿cómo estás, Mau? Mira, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué nos traes hoy? Bien, muy bien, gracias a Dios. Seguramente, a ver, muchos de ustedes se la pasaron muy bien el fin de semana, ¿no? Estuvieron tranquilitos en casa o salieron de fiesta. ¿Hubo sana distancia? O mejor dicho, ya se cansaron y están diciendo, ¿por qué no hacemos una reunioncita? Hay que tener mucho cuidado. A ver, sí están diciendo que algunas reuniones de no más de 10 personas podría ser en un caso extremo. Si es al aire libre, también se alivian las cosas, pero desafortunadamente muchas personas están diciendo, ah, ok, al aire libre no hay bronca, entonces tengamos una fiesta de 40, 50, 60 personas. Total, al aire libre no importa. Pero no, esto está muy alejado de la realidad, porque además las fiestas siguen teniendo muchos problemas, sobre todo para las autoridades de la Ciudad de México, porque les están diciendo, de verdad, no hagan fiestas, no es momento, estamos a punto de que vengan, no solo por clima, sino por temporada, eventos masivos en donde tenemos que evitarlos. Entonces, viene el 12, viene Navidad, viene Año Nuevo, entonces hay que evitar esto, ¿por qué? Porque los contagios están subiendo y los hospitales ya se están empezando a llenar. De hecho, ante esto, el semáforo de la Ciudad de México ya está en... Ya está, más rojo, más rojo, exactamente, acordemos que bueno, ya está como en rojo más o menos, ¿no? Por lo pronto, a ver, va a haber nuevos cambios en la Ciudad de México, así que considerarlos, los horarios de los negocios van a cambiar, sobre todo los que no son esenciales, ¿de qué estamos hablando en esenciales? Estéticas, gimnasios, boliches, cines, teatros, museos, librerías, parques de diversiones, como que ese tipo de negocios van a estar abiertos ahora de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Entonces, tómenlo en consideración. Hasta las 7, ahí. Y los restaurantes van a operar a las 10 de la noche, pero ojo, las bebidas alcohólicas a las 7 le van a decir a ustedes. Y algo decían de los fines de semana también, ¿no? ¿Perdón? Los fines de semana en la Ciudad de México. Exactamente, en la Ciudad de México también el fin de semana y todos estos negocios van a estar a un 30% de su capacidad. Una buena recomendación para que, por favor, si le están pidiendo que espere en lo que le dan a una mesa, no insista, porque tienen que estar al 30% de su capacidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y, por cierto, Zacatecas se suma a las entidades en donde el cubrebocas es sí o sí. Obligatorio. Cubrebocas, si no lo quieres usar, multa, bote de 12 horas o trabajo comunitario o en una de esas, las 13. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y otro tema, ¿qué creen? ¿Qué? Ya lo habíamos platicado al inicio de la pandemia, la violencia doméstica. Imagínense ustedes, si ya de por sí vivir con tu agresor era complicado, pero desafortunadamente el condenado agresor se iba a trabajar, se iba con los cuates, entonces dejaba normalmente a los hijos o a la mujer en casa. Con la pandemia, pues lo tenías ahí las 24 horas del día dando lata, lata y lata. Y en lo que va del 2020, se han reportado 184 carpetas de investigaciones de este ledito. Es un nivel récord que se pensaba que ya habíamos relajado las medidas, ¿no? Que con este confinamiento y que ya las personas podían salir, iban a bajar estas denuncias, desafortunadamente no fue así. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las entidades con más problemas son la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. Pero a ver, ojo, pidan ayuda mujeres, niños, también pidan ayuda. Acuérdense, esto no es normal porque ¿cuántas mujeres, no, Talina, piensan que mi marido me pega? Pero pues es mi marido, entonces es normal, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero me pega porque me quiere. Exactamente. Y es parte de la cotidianidad. Si ustedes tienen la oportunidad de decirle a un familiar, a un amigo que los ayude, a ver, con todo gusto, van a la casa, inventan alguna cosa y la sacan de ahí. ¿Te acuerdas cuál era la señal para pedir ayuda en Internet? No, mi amigo. De las mujeres. Cuando ustedes estén en una conferencia o algo así y quieran pedir ayuda, hay una señal internacional de las mujeres para pedirle ayuda. Es poner la mano así, meten el dedo pulgar y después empiezan a cerrar los dedos. Esto significa a nivel internacional, por favor, necesito ayuda, tengo problemas de violencia de género, perdón, de violencia doméstica en mi casa, entonces necesito que me echen la mano en ese sentido. Y también que ha pasado que de repente la necesidad de gente que ha perdido su trabajo, que han tenido que juntarse en una casa dos familias, que al integrarse, al estar ahí, eso ha crecido muchísimo. Y qué grave, pero qué importante es pedirle ayuda, como lo dices, qué importante es acercarse a alguien. Y bueno, también esta pandemia tanto encierro, gente que no era violenta, se ha vuelto violenta. Pero que las mujeres no se aguanten, por favor. No tienen por qué. Si no pueden solucionar, váyanse. Exactamente. No es normal, no es sano. Y de verdad, como bien dices, desafortunadamente, también el estar hacinados hace que nos estresemos. Estados Unidos, grandes problemas de los que tiene, justamente era porque venía de una cuarentena, todos abusados. Bueno, se solicita su apoyo para localizar a Atziri Fernanda Razo González, de 11 años de edad. Fue vista por última vez el 21 de noviembre del presente año en la colonia Puerta Grande, acá al día Álvaro Obregón. Si la has visto o tienes información que ayude a encontrarla, por favor, comunícate al 5553-455067. Y gracias a que nos ayudas a compartir la alerta, les queremos informar que ya fue localizada Frida Ruiz Vieira. Sigamos ayudando. Portunidos, los buenos somos más. Bravo. Eso, qué bonito. Familia, ¿cómo está? Ya de regreso aquí estamos. Todo en materia de espectáculos, porque es inicio de semana y hay mucha información. Arrancamos, seguimos con esta segunda parte de la entrevista con Lupita Jones, que ofreció una disculpa. Aceptó que había tenido una mala reacción al descalificar algunas exreignas de belleza. Pero, ¿qué pasará ahora? Ella responde. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué le dices a todas estas exreignas, Lupita, que se unieron a Sofía y andan hablando cosas? Pues, bueno, mira, yo creo que es muy respetable que cada quien hable desde su propia experiencia, ¿no? Pero que también pongan en la balanza las cosas y que reconozcan que en algunas ocasiones no todas dieron su 100% para esto, no todas se comprometieron adecuadamente para sacar adelante esta responsabilidad, que de pronto ponían otras prioridades muy por encima de su compromiso con el título y la representación que tenían de México. En fin, o sea, yo creo que es de sabios el reconocer cuando nos equivocamos y yo lo he hecho cuando me he equivocado, como lo acabo de hacer justamente. Y pues también yo creo que de ellas deben darse la oportunidad de poner las cosas en la balanza y de darle a cada cosa y cada acción su justo lugar porque están siendo muy injustas dejando de reconocer lo bueno que esto les pudo dar, ¿no? Entonces, enfocarse solamente en lo malo o en una mala experiencia personal o el me cae gorda Lupita Jones, pues es muy válido que te caiga mal, ¿no? Claro. Es muy válido, tampoco pretendo que todas seamos grandes amigas, pero creo que podemos ser cordiales, creo que podemos entre todas pues generar un círculo de confianza en donde nos podamos comunicar sin agresión y eso es a lo que yo las invito, ¿no? A que baje la agresión porque también yo de parte de ellas he sentido mucha agresividad, mucha violencia hacia mi persona, hacia mi trabajo, cuando pues lo único que yo he tratado de hacer es servir, servirles a ellas, ¿no? ¿Duele? Por eso, por eso se me hace muy injusto. ¿Duele, Lupita? Claro. Por supuesto que duele. Mi explosión de hace unos días pues no fue nada más, fue solamente por ella, sino por todo lo que he venido acumulando desde hace 30 años. Claro. Porque tiro por viaje, siempre hay algo que quieren echar por la borda mi trabajo y mi esfuerzo. Pues no sé, justificando tal vez sus propias derrotas, echándome a mí la culpa que de pronto, pues no, o sea, no tengo por qué comprarme la culpa de otras personas, ¿no? Pues con mucha decepción, con mucha tristeza, porque, pues sí, algo que detonó todo esto fue el que insinuaran que yo soy una ladrona. Eso sí fue como... Porque, como te digo, muchas de las cosas digo, ok, o sea, les caigo mal, no se generó una relación de amistad, está bien, pero ya que se hagan acusaciones de ese tipo, pues sí, sí, sí me molestó muchísimo, sí fue lo que me sacó de mis casillas y provocó esa reacción que no debió ser, o sea, no lo justifico tampoco, no debió ser esa reacción, debí ser mucho más mesurada y tomar mis 10 segundos para respirar y dejar que se enfriara la cabeza antes de hablar. Y dejar afuera a tu hijo, porque la gente lo está metiendo y tu hijo no tiene nada que ver en esto. Exactamente, a mi hijo le achacan un calificativo que se escuchó, que se lanzó contra algunas de las... de experiencias pasadas, ¿no? y se lo achacaron a que fue él y él no fue. Mi hijo de verdad es un caballero, es un chavo que es muy protector de su mamá, muy amoroso y siempre se ha mantenido y siempre se ha mantenido al margen de todo esto, a pesar del dolor que también le causa cuando ve que a su mamá la atacan, él siempre se ha mantenido muy al margen y en esta ocasión pues también él quiso salir a dar su punto de vista como hijo, ¿no? Lo que a él le duele, pero él no hizo esa expresión, la persona que lo hizo ya no está aquí, porque no es correcto, definitivamente no, no es correcto que haya esas expresiones hacia la mujer. Ay, Dios, pues sí que se complicó, pero ya entendí que entonces el punto que le dolió no fue todo lo que dijeron de ella, sino solamente que se había robado el dinero del Estado de Jalisco. Exactamente, que todo era patrocinado, que ella se quedó con todo el dinero que nunca les pagó algunas reinas de belleza, porque ya ves que han salido varias de ellas a hablar. y ella dice que puede justificar todos los gastos que tiene los comprobantes, que sí se hacen muchos gastos, pero ella no se robó nada. Realmente eso detonó su enojo, no tanto todo lo demás que dijo Sofía Aragón, ni lo que han dicho todas las demás que han salido a agregar, ese fue el punto que le pudo. Claro, y siempre va a haber inconformidades en este tipo de certámenes, ¿no? Al final es un concurso, tú pones tu mayor esfuerzo pues para poder llegar a ser la reina, llevar la corona, representar a tu país y en este trayecto hay muchas frustraciones, por supuesto también el asunto es saber controlarlas y también como dice Lupita Young, ¿no? Tomarse esos 10 segundos que en este caso ya no se tomó, pero también pues en algún momento es de humanos cometer errores y corregirlos. Lo más importante de todas estas experiencias y para que lo tome también en cuenta y en casita es se cometen los errores y la experiencia es no volver a cometerlos, ¿no? Esa es la enseñanza que tiene que hacer. Pero que no corra el que le ayudó porque te voy a decir en realidad el grito ese calificativo que no está bien pero para apoyarla y ella todavía hizo así y le quita su trabajo. Pero le faltó al respeto a las mujeres entonces fue lo que le dolió. Pero ella lo avaló en ese momento y también queda como experiencia. Mejor también que le llame la atención pero no le quita su trabajo. Y además como siempre lo he dicho bueno, por lo menos es mi punto de vista siempre hay que escuchar las dos versiones y hay que ver las dos caras de la moneda. Si se escuchó a Sofía esta es la versión de Lupita. Esta es la versión de Lupita Jones y ya también confirma que está asesorada para cualquier cosa. Oigan, pues el gran Héctor Suárez dejó un legado sin duda del que su familia siempre estará orgullosa. Este fin de semana su hijo Rodrigo y su viuda estuvieron en un importante festival de cine de Guadalajara para recordar. Tras casi ocho meses de postergación se llevó a cabo la inauguración de la edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con una controlada y ausente de entrevistas alfombra roja en la cual asistieron directores, productores y algunas celebridades como Regina Orozco, Andrés Zuno y Cintia Alesco entre otros. El plato fuerte de la noche fue el homenaje a Héctor Suárez mismo que estaba planeado en marzo cuando aún se encontraba con vida. Más de una vez nos topamos con los divertidos y distintivos personajes del señor don Héctor Suárez. A recibir la presea acudió su viuda Sara Calderón y su hijo menor Rodrigo. Enorme actor y comediante, productor de cine y teatro, guionista, interpretó todos sus roles con compromiso, pasión y disciplina. Esta noche el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ofrece el Mayahuel de Plata como un homenaje a la impresionante trayectoria de don Héctor Suárez. Rodrigo Suárez conmovió a los asistentes con sus palabras. Le invitaron a mi padre para hacerle este homenaje y le hice muy feliz y se emocionó mucho por recibir este premio tan importante. Nosotros como su familia estamos muy honrados por recibirle su nombre. Si él estuviera aquí le desaría saberlo agradecido que estaba por este reconocimiento. Y como su hijo me siento muy orgulloso de mi padre. También agradecido con la invitación porque es un gran regalo para nosotros. Sé que son tiempos difíciles para todos y para el cine y si mi padre estuviera aquí les diría que no se rendieran y que sigan luchando por sus proyectos así como él lo hubiera hecho. Mi padre era y siempre será un guerrero y un luchador. Muchas gracias. Desde Guadalajara, Jalisco para Sal el Sol Eliud Arce. Qué bueno que le hicieron su homenaje ya que grande el hijo de Héctor Suárez el más pequeño ya está grande que tendrá 16 el que habló Rodrigo. Ha de tener la edad de la hija mayor de Héctor Suárez Gómez ¿no? Sí. Y Héctor Suárez Gómez que no fue bueno hubiera sido también importante verlo ahí pero bueno me imagino que por tiempos y por la pandemia y todo lo demás y qué bueno que se hizo el festival porque se recorrió por la pandemia muchísimos meses lo hicieron distinto pero pues ojalá que lo que siga o que lo sigan manteniendo porque iba en decadencia el festival de cine de Guadalajara. Sí, ha estado muy triste ¿no? Y luego el 2020 no ha ayudado. se retrasó mucho y ahora en esta edición no hubo alfombra roja no hubo entrevistas solo dejaron pasar cámaras para grabar por ejemplo este tipo de aspectos pero para entrar te hacían cuestionarios pruebas de todo para que todo saliera bien. Al final imagino que los recursos están también destinados ahorita en la Universidad de Guadalajara porque es quien lo auspicia a otras cosas como a modernizar tal vez sus plataformas para que los chavos sigan estudiando etcétera pero siempre la cultura es bien importante no es solamente entretenimiento y diversión yo creo que sí es parte de lo que nos forman como mexicanos sin duda hay que seguirlo apoyando pues ahora regresamos esto es Sale el Sol o se vaya muy buenos días a todos esta mañana los saludo desde Coahuila 105 respectivas medidas de seguridad Gaby temperatura todo bien muy bien éxito en este primer día de trabajo vénganse conmigo porque aquí cuatro caballeros esta mañana se están disputando el amor de mi paladar primera estación señor usted como como piensa ganar esta competencia cómo está Sanita bienvenida vamos a ganar tu corazón y tu paladar con la comida peruana y qué está preparando el día de hoy te vamos a preparar un ceviche clásico peruano como si lo comieras en la ciudad de Lima tal cual fresquito fresquito con todos los sabores no hay que tomar el avión hasta Lima para probar un ceviche originalmente señor François todo suena exquisito pero esta competencia tiene más participantes vámonos por este lado mi querido César ay Dios mío qué has preparado para mí mira de este lado tengo panuchos te preparé tacos de cochinita y un burrito de cochinita me estabas comentando durante la preparación que estamos viendo en pantalla las imágenes que todo tiene como una especie de barniz especial que esto no es como todo lo demás que hemos comido en la calle sí claro mira los tacos son rellenos de cochinita pevil son semidorados y llevan un barniz de achiote y además todo tu cariño y todo tu esfuerzo porque César de verdad le echa muchísimas ganas yo me quedo porque aún me faltan dos opciones más aquí en Coahuila 105 qué delicia cómo voy a comer esta mañana los espero gracias gracias vénganse para acá a poco no cuando hablamos de grupos una trayectoria impecable con voces maravillosas y que han estado a través de varias generaciones endulzándonos el oído con sus maravillosas voces siempre viene a nuestra mente ¡Pambo! 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 se llena de luz no de luz María Zetina porque ella no está hoy no! ¡Luma! ¡Luma! la queremos muchísimo pero de verdad ustedes son parte de este programa son parte de la familia las queremos muchísimo en serio totalmente recíproco son parte de la historia de este país de la historia musical y lo digo de verdad no de bien hasta afuera y lo sabemos ¡Lo está diciendo una flan! ¡Oye! alguna vez comentaba mi Fer algo bien bonito si nosotros salimos a la calle tanto Pandora como Flans a donde vayamos no hay una sola hay una sola persona por lo menos que nos dice algo bonito de nuestra trayectoria de nuestra música ¿verdad? claro es que manejan melodía armonía ritmo y letra hoy han estrenado aquí ¡y talento! una cosa que hemos cantado todos Menchor Gaspar Gaspar Menchor y Baltasar son los reyes los voy a platicar los voy a platicar Mauricio sí tienes que contarnos eso nos discutimos ¿verdad? sí, claro es que resulta que cuando decidimos porque no hay canciones hechas para los reyes magos casi siempre es Santa Claus y tal entonces dijimos vamos a cantarle a los reyes magos en esta navidad y pues normal como cualquier mexicano Melchor Gaspar y Baltasar y Guido Laris que es el productor de esta canción dice pues no es Gaspar Melchor y Baltasar Guido ¿estás seguro? pero porque es así porque es que es antiquísima la canción es que hay dos versiones entonces hay dos versiones y Guido Yola de Gaspar Melchor y Baltasar ya sabes no estábamos grabando y yo que empiezo Melchor Gas no mai es Gaspar Melchor y Baltasar ¿qué te dijo no ma o no mai? no mai no ma no mamachita le dijo no mamachita no mai y entonces cállate cuando la van a estrenar hoy se estrenó hay dos versiones la que tú cantas la que canta todo mexicano y esta rareza de las Pandoras es Gaspar Melchor y Baltasar pero como siempre marcando tendencias al final son los Reyes Magos da igual en que orden lleguen verdad que en México son muy importantes los Reyes Magos mucho muy importantes y lo presentan aquí nos sentimos super raros nos acordamos desde 1986 de su canción pero mira como debo ay Paulina mercado de vida yo les tengo noticias saben quién salía en ese video quién si es me pusieron de arbolito y de piedrita me pusieron hasta atrás era extra de los extras de los extras pero está ese video está ese video y yo me acuerdo que tenía que era de acción yo decía Brooke Schultz es una tonta exacto pero mira como es como en automático no es forzoso no sé como en automático como que ya sale normal es curioso que hasta en la forma de cantar me refiero como parafrasea lo hacemos muy similar entonces tampoco sería ni siquiera un tema de es natural son 35 de carrera 41 cantando juntas está bárbara oye pero yo quiero saber donde puedo bajar la canción de Gaspar Melchor y Baltazar porque me encantan los días yo no la aprendí Gaspar Melchor Melchor y Baltazar oye es el día 4 de diciembre en todas las plataformas digitales ahí va a estar y lo pueden bajar y por supuesto en Youtube también hay que ponérsela a los niños hay que recuperar nuestras tradiciones y es bien importante que esta Navidad que va a ser una Navidad muy diferente ya todo el año así diferente es una canción que contagia alegría claro y lo que nos está haciendo mucha falta para vibrar muy en alto es alegría entonces está padre poder no y pensar en los pobres chavos manos o sea si nos ha costado trabajo a nosotros como adultos imagínate imagínate si 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 un palomazo vamos a despedirnos de un palomazo de gastarme el chorino cantito que cántenos cantito cual es la que quiere esta Alina la que tu quieras Isabel oiga pero les puedo armar el show bien te puedes poner atrás Paulina para hacerle como en el video de árbol 2 árbol 2 bienvenida emocionada de estar aquí contigo parece que es viernes verdad que padre arrancar así la semana si la verdad es que si con toda la energía ahí en casa hoy hacemos tostadas de tinga poblanas que delicia estaba diciendo hace ratito y platicaba con mis compañeros no debemos de tener un utensilio sofisticado para partir estos círculos ok puede ser mira los chavos de aquí de piso para que sepan ahí en casa se están sobando el estómago están babeando les voy a invitar oye no sabes a lo que huele a lo que huele tinga que cosa más deliciosa tenemos a dos invitados más los de casa Talina y Mauricio muchas gracias chicos que vamos a hacer hoy hacemos tinga no si vamos a hacer si vamos a hacer tinga poblana ok tostaditas vamos a arrancar ¿cuál es la diferencia con la tinga poblana? pues mira los ingredientes esta lleva longaniza lleva juguito de naranja pero bueno o sea la tinga tradicional no lleva longaniza no no lleva ahí les va bueno ¿qué hacemos para que esta tinga tenga sabor y tenga amor y tenga todo lo que deba de tener? bueno voy a ocupar un poquito de aceite ok ya tengo aceite en fritura profunda que es donde voy a sofreír las tostaditas y también aceite para sofreír la cebolla van a decir es lunes ya tienes todo picado qué chiste ¿no Ingrid? exactamente ¿estás de acuerdo? ¿verdad? pues sí pues sí pues nada más preparándonos nos preparamos un día antes de todo o más temprano o ponemos a los chamacos y al marido que nos ayuden puede ser que pongamos exactamente sí ahí en casa niños no con cuchillo pero sí Mimi te voy a pedir de favor nada más vamos a darle que el aceite empate un poquito a la cebolla esto no lleva ajo reina ahorita vamos a ahorita vamos a ir ahorita ahí te va Mau me ayudas a partirlo en ojuelas pequeñas y voy a aprovechar te van a quedar las manos volviendo ajo todo el día no te voy a dar un tip ahorita para que no huelas a ajo mira ahí te va nunca que partan así en casa por favor nunca partan así procuren hacerlo de esta manera yo sé que no somos profesionales no pasa nada profesionales en la cocina ojo entonces esconde tus manos y Mar lo único que vas a hacer es con cuidado y hacerle así unas hojuelas como a ti te salgan nunca los deditos bueno estamos haciendo tostadas caseras que bruto que delicia vamos a hacer con estas tortillas que nos quedaron de ayer que ya están frías que están cuarteaditas no las desperdiciemos medio duritas que precisión Mimi ya me está haciendo favor de cuidar Mauricio está cortando el ajo con esos está muy bien cuántos tenemos ahí Mau eso déjalos poner acá así desvan eso eso que estilo compañero que estilato que bárbaro muy buena pregunta de Talina se pone primero la cebolla para sofreírla así tronarla y que se haga traslúcida estamos hablando de un platillo que va a ir en tostadas para mí la tostada con todo respeto y ahí en casa es un homenaje a hacer una tostada de acuerdo ahorita tiene su chiste cómo hacerla jitomate en cuadritos si no les gusta a los niños en cuadritos puedes hacerlo licuado como puré estos trozos encontrarte estos trozos gruesos y toscos de jitomate es bien rico ¿están de acuerdo? pero tienes toda la razón que hay niños que no les gusta el trozo del jitomate y se van a esconderlo claro ok bueno perejil limpio y desinfectado mira si me ayudan Mau se me está haciendo agua la boca siempre las llevas hay que ponerlas en agua como cuando te regalan flores entonces ¿tú sabes cuál es el perejil? sí exactamente cuando lo compras en el super a ver ¿cómo distinguimos el perejil no tiene raíz? y el cilantro sí tiene raíz ¡oh! ¡talina! ¡qué sabía! el aroma también bueno también pero pero a la vista a la vista me digas a picar un poquito ¿cómo lo picamos igual? este es perejil del rabito hacia las hojas sí es cierto tienes toda la razón Talina ok esto está oliendo esto huele nos vamos a ir algo que hace peculiar a esta tinga es jugo de naranja recién exprimido me voy a asociar contigo después le vamos a subir ahí súbele la lumbre perfecto porque necesitamos que reduzca ayúdame Mimi vamos a ir agregando el pollo el pollo oye Ingrid otra cosa la tinga siempre es de pollo ¿verdad? la tinga es de pollo ok pero podemos hacerla vegetariana también unos portobelo unas tetas de suelo se vale estás de acuerdo eso está interesante y queda muy rico ok hay gustos para todos y arrancamos la semana y estamos viendo que esto es pollito pollito blanco ¿verdad? pechuguita muslo, pierna pollo rostizado que te quedó ayer ok eso es magnífico y ya le das un giro a tu otro platillo y el perejil es donde va y tenle la piel para que no note la gente ahí voy Talina oye pero fíjate que es chistoso la gente escucha tinga de pollo y opinan que es súper difícil y ahorita estoy viendo que no está tan complicado ahora con una cuchara de allá le vamos a poner tenemos hombres aquí en piso no tenemos no tenemos ¿dónde están? ¿dónde están? y nos gusta el picante Marisa ¿dónde estás? dice Mauricio que hay que ponerte de esas ponle tres tres cucharadas una vamos a hacer tres tres bien dos y ojo tiene que picar más no enchilar tiene que picar más no enchilar ok le vamos a mover y ahorita te respondo a tu pregunta Talina no se me ha olvidado en donde ponemos el perejil las hierbas frescas van al final tostadas caseras vente para acá así así está bien o como así está muy bien ya te quedó divina es débil perfecto luego se los enseño ayer miren no que barba no aguanta nada estas tostaditas Mau y Talina las hice con un cortador volteé un topper ok ok con un cortador de casa el aceite ya está calientito y son tortillas de ayer yo siempre he dicho una tostada tiene que ser sutil en dos mordidas luego hay unas tostadas muy deliciosas que sí en cuatro o cinco mordidas el tamaño habla exactamente entonces es que el tamaño se importa algunas veces querido Mauro en este momento para dos mordidas exactamente agarramos y agregamos longaniza si fuera tan amable la mitad aquí está la longaniza mitad y también podemos hacer las tostadas si no queremos tanto aceite se pueden hacer también en el micro o en el horno ahí les va si no quieren hacer la frita que ahorita la verdad para mí para mí bueno es la más rica tiene que tener grasita miren me hace falta mira ahorita vas a ver cómo van a salir por aquí toda la gente de cabina que van a querer ahorita van a saber quiero tostadas pítenle con su yema y puede ir al horno entonces ahora sí ¿tantito aceite? tantito aceite y ya puede ir hasta 30 segundos ahora sí la mitad mira señor productor este es el productor ¿cuántas te damos? por supuesto nuestro productor ¿cuántas te damos? tiene una tostada siempre viene y viene por la torta o por la tostada más grandota ¿dónde te lo puedo decir? ahí vamos ahí vamos con mano santa les voy a dar un tip rapidísimo cocinen su pollo siempre ahí va ahí va la tostada ¿ya? Andrés ahí le va Andrés muy bien oye qué rico huele delicioso yo te voy a enseñar vamos a armar una porque les digo que esto es un homenaje hacer una tostada ahí les va chicos en casa para que se antoje más qué bárbaro huele delicioso le vamos a poner la de esta ahorita se la voy a poner primero frijolito yo voy para acá yo sí quiero a ver a ver chavos venga ahí van ahí van dale dale qué rico gracias ay guárdenos ocho de esos que acaban de cocinar ocho 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 y ocho ah 16 señores continuamos con más de aquí en Salen Sol llegamos a todo en materia de espectáculos y vamos a platicar sobre un tema delicado porque Shai Sit a quien le mandamos un fuerte abrazo no se quedó de brazos cruzados después de que la señalaron como la tercera en discordia en el matrimonio de Arturo Feniche y ya interpuso una demanda al igual que el propio actor en exclusiva su abogado nos comparte los detalles el abogado de Shari Sid Carlos Odriozola contó a Salen Sol que ya está puesta la demanda por daño moral en contra de una revista de espectáculos que señaló a la actriz como la tercera en discordia en el matrimonio de Arturo Feniche entonces reclamamos el pago de una indemnización por daño moral en términos del Código Civil de la Ciudad de México estamos reclamando el pago de una indemnización por daños punitivos en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José estamos reclamando una disculpa pública en términos de la misma convención como parte integral de la reparación del daño estamos también reclamando la publicación de la sentencia que se llega a dictar y esta que tendría que hacernos Musa en el mismo medio de su revista estamos también reclamando los daños materiales y morales que se causaron por el uso de la imagen de Chariz sin su consentimiento en términos de la Ley Federal de Derechos Humanos de la Ley Federal estamos reclamando también los gastos y costas es decir los costos de juicio el monto de la deuda a la que podría ser acreedor a la revista será dictaminado por un juez esta demanda ya fue presentada la de Chariz quedó en el juzgado 35 de los civiles de la Ciudad de México que está a cargo de la licenciada Magdalena Mendoza Guerrero es una juez esta juez tendrá que determinar el monto el daño en base a la capacidad de corrupción que tiene el abogado Carlos Odriozola también defiende a Arturo Peniche quien por su parte interpuso otra demanda contra la misma revista de espectáculos nosotros también presentamos ya la de Arturo Peniche esta es una es una demanda muy similar que quedó radicada en el juzgado Moveno y el civil ahora y el fray es también una juez la milla para dividir las dos demandas ya están divididas las dos demandas son de la propusa ahora estamos esperando que la semana que entra les purifiquen para que ya haya sido un parque de la misión todos los días sale el sol flayo machuca al final si eso obviamente deja más tranquila a la familia está muy bien nunca hemos sabido bueno sí de que ganan las demandas pero no que se les dé económicamente lo que corresponde porque pues también la revista seguramente tiene un cuerpo de abogados que defiende esta parte les dan muy poco lo hemos visto con Sebastián Rulli te acuerdas cuando demandó también a la misma revista porque sacaron una foto de su hijo se le veía completamente la cara y él siempre ha mantenido al niño como alejado de los medios de comunicación entonces demandó a la revista si ganó pero se tardó 5 o 6 años aquí lo importante es que quede un precedente y que por supuesto el medio artístico unido si haga algo para que las mentiras o las calumnias o de repente la forma en la que se pretende vender la vida privada de los famosos pues no sea tan cruel ya Shari si tuvo mucho el año pasado y ahora este año también que la pandemia también le pegó fuerte como para parte estar lidiando con este tipo de problemas que aparte son mentiras aparte estaban muy molestos los dos más Shari porque la involucran en algo que no tenía nada que ver aparte son familia recordemos que sus hijos están casados y bueno ahora esta es la respuesta de Shari a esta nota que publicó una revista muchas gracias por la confianza y le mandamos un fuerte abrazo a Shari City y a su familia exactamente vámonos porque para los amantes de la música romántica Pintinela tiene preparada una gran sorpresa este próximo 28 de noviembre ¿de qué se trata? Lucía y Joaquín Galán mejor conocidos como Pintinela se suman a la lista de famosos en dar conciertos en línea show que se llevará a cabo el 28 de noviembre y lleva por nombre 2020 el año que se detuvo el tiempo espectáculo que prometen será muy especial nos decidimos hacer algo diferente estamos haciendo uno el próximo sábado uno que tiene que ver con nuestra intimidad digamos tornar a todos con sus reglas a contarles a contar entre nosotros cómo hemos vivido este año a cantar 20 canciones por supuesto el dúo argentino dijo está sorprendido por la aceptación que su música tiene en las generaciones más jóvenes incluso agradece en que coreen las letras de sus éxitos de los 80 las generaciones que van viniendo son las que van manteniendo en vigencia y vivos a los artistas nuestro público es absolutamente crecimos juntos como siempre decimos pero es lo que hace que un artista se revitalice y pueda perdurar a través del tiempo el trabajo de creación de dedicación que le damos al dúo nuestra familia entonces creo que esa esencia de compartir cosas sigue viva creo que es lo más importante soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol son 40 años de trayectoria que manera de festejarlo con un concierto virtual diferente pero también se va a disfrutar en casa con los amigos ahora el ponchecito ya se quiere con piquete sin piquete con piquete de una vez oye la verdad es que impresionante porque ellos realmente han hecho todo por continuar vigentes en el medio del espectáculo a pesar de tantos años pero sus éxitos vaya que también tienen mucho que ver con la química entre ellos porque a pesar de que son hermanos y se han agarrado de la greña y tienen por ahí anécdotas de que en algún momento han querido tirar la toalla pues el público los sigue manteniendo unidos el año pasado me tocó estar con ellos en Las Vegas les entregaron un reconocimiento muy importante y ellos estaban tan agradecidos porque pues el público es quien los sigue teniendo vigentes ahorita y es que mira son 40 años de las mismas canciones pero las ponen y aquí hasta estaban todos cantando y cantando recordando viejos amores son de esas canciones cantaditas que te responden no está bueno claro que sí Charlie gracias Pao seguimos de este lado con mucho espectáculo Charlie ¿cómo vas? así es muy bien pues fíjense que vamos a platicar sobre un tema delicado y es que pues ustedes saben ¿no? que ha sido pues uno de los temas en el espectáculo que más ha dado de qué hablar que es este caso de Eleazar N pues ahora la familia de Eleazar sugería que Tefi Valenzuela no tenía los moretones y mordidas tras la agresión el abogado de Tefi aclara si este video forma parte de la investigación o no aparte pues hay declaraciones en donde parece ser que Tefi extraña a Eleazar ¿qué? el abogado Jaime Carvajal defensa de la modelo Tefi Valenzuela que interpuso una demanda en contra de Eleazar N por violencia física reveló a Azar el sol que su clienta sigue afectada emocionalmente por lo que está tomando terapias psicológicas reveló que las veces que ha visto al actor no le ve arrepentimiento en esta audiencia nada más lo vi pasar sí no no hicimos no hubo ningún contacto visual y este lo vi no sé cómo te podría decir cabizbajo lo vi este sigo esposado cabizbajo y realmente pero tú me digas ¿te arrepentido? no en ningún momento a él nunca le ha pedido una disculpa nunca le ha dicho oye me equivoqué perdona nada nada también manifestó que en la pasado audiencia hubo mucha tensión pues Eleazar N pudo haber salido libre de aceptada la suspensión del proceso pero afortunadamente para ellos no fue así para nosotros era sumamente tenso terrible porque en un momento determinado si a este joven Eleazar Gómez se lo hubiera concedido entonces tendría la libertad se sometería a ciertos requisitos que le hubiera pedido la juez y si en el tiempo que la juez le pide el cumplimiento y lo hace se extingue la acción penal o sea ni siquiera hubiera existido delito tras las supuestas pruebas que presentó Yalira Díaz la prima de Eleazar N ante la prensa donde supuestamente el actor tiene un golpe en el pecho reveló que no tienen validez Ahora un golpe en el pecho por el amor de Dios debe de estar en la carpeta de investigación en la carpeta de investigación no hay nada que los dos pasaron con el médico legista y el médico legista certifica las lecciones que tiene y certifica que el Eleazar no tiene nada la prima creo que le ha faltado si hubiera mejor quedado callada no hubiera dicho porque ha sido una vergüenza por que de claro Soy Omar Argueta siguen sale el sol Guau pues aquí lo importante es que el caso no se distraiga con este video que al final es una pequeña parte porque si estamos viendo a la mujer realmente afectada ahí están las pruebas está golpeada y que pues ella ese amor y ese extrañamiento y esa depresión en la que ahorita se encuentra no la haga cambiar de opinión parece ser que todo va y está bien asesorada pues para que esto realmente llegue hasta las últimas consecuencias insistimos no nos alegramos de lo que le está sucediendo Eleazar porque por supuesto todo el mundo puede cometer un error lo que sí debemos de nosotros impulsar es que se haga justicia porque esto puede quedar como un precedente para que no sigan ocurriendo estos hechos se habla mucho de estas famosas marcas que tenía Tefi en la cara que si también la prima de Eleazar como ya lo vimos asegura que también Eleazar tenía una mordida en el pecho un golpe ya el médico legista vio ambas partes y él decidió como autoridad que golpes que mordidas si funcionan y si se quedan en la carpeta de investigación y que no si en Eleazar no vio ninguna pues ya es trabajo del médico legista que fue el que lo detectó y lo apuntó y la familia directa tampoco ha hablado hasta ahorita ni la mamá ni la hermana pero sabes que la hermana está al pendiente de lo que se habla en los medios sí, claro que sí nada más puso en sus cuentas oficiales fe nada más es lo único que había pronunciado su mamá fue el jueves pasado a la audiencia se puso mal porque su prima pensó que le iban a le iban a dar la libertad para llevar el proceso libre pero pues no se puso muy mala al darse cuenta que no era así pues ojalá que todo termine para bien para ambas partes exactamente vámonos ahora con Almacero quien se pronuncia en contra de la violencia de género y revela que ella tuvo un difícil episodio en su juventud además la vemos muy feliz con su novio extranjero ¿será que ya habrá boda en plena pandemia? ¡Ay, ay, ay! Varios actores han alzado la voz en contra de la violencia de género esto trae los recientes acontecimientos que involucran al actor Eleazar N quien se encuentra vinculado a proceso en el reclusión norte es ahora Almacero la que levanta la voz y afirma estar en contra de la violencia hacia la mujer no estoy de acuerdo con la violencia de ningún tipo ni hacia el hombre ni hacia la mujer ni hacia los niños ni hacia los viejitos ni hacia los animales hacia nadie ningún ser merece ser violentado para vivir lo único que puedo decir es que esa persona pues seguramente fue un ser humano que de niño fue golpeado que fue lastimado que fue si no físicamente a lo mejor psicológicamente y los padres ni cuenta se dieron del daño que hicieron con esa personita y creció siendo un sociopata y es lamentable es lamentable que de pronto personas con carreras tan brillantes o personas que son tan queridas caigan en ese tipo de comportamiento hay que respetarnos todos aunque aseguró que ella de pequeña sufrió violencia por parte de un familiar pudo salvarse y refugiarse en el arte yo viví de muy pequeña violencia intrafamiliar por eso yo me salí de mi casa a los 15 años ya ninguna de esas personas existe pero por parte de un familiar cercano pero la vida me acercó al arte gracias a Dios estuve en una escuela que fue un medio internado de arte y cuando tú acercas a un niño al arte tienes un criminal menos en el mundo de verdad lo sensibilizas lo ayudas le das contención emocional y psicológica y por eso es que los seguimos invitando a que vean teatro por otro lado Alma confesó que si tiene pensado contraer nupcias con su novio turco pero quiere esperarse un poco pues desea invitar a toda su familia esta pandemia todo ha frenado absolutamente todo ha frenado pero no quiere decir que no tengamos puesto ahí el dedo en el renglón hay que cuidar hay que ser un poquito más conscientes ahorita mira son unos meses que tenemos que esperar a mí no me gustaría hacer una ceremonia íntima o no invitar a alguien de mi familia entonces prefiero esperarme prefiero esperarme cuando sea un momento propicio para todo esto y recordar que esto no es personal esto es esto es mundial soy Omar Argueta siguen sale el sol muy bien pensado que les cuesta esperar un ratito más que se calme esto de la pandemia sí hombre no les va a quitar nada al contrario parece que se fortalece el amor aparece menos nerviosismo de que nadie sale infectado de que no te van a cancelar la boda al mero momento está bien aparte ya se ve mejor la verdad es que fíjense el amor realmente alivia muchas penas no la pasó nada bien el año pasado con el tema de Edwin Luna cuando Carlos Espejel Carlos Espejel también no si le ha ido como de la patada pero qué bueno que ya mire el 2020 le dio tranquilidad en el corazón y me gusta yo quiero una fiesta grande con toda la familia y si me tengo que esperar pues me espero no pasa nada así debemos de pensar todos pero bueno pues ahí está continuamos con más a quien sale el sol no se vaya durante estos meses hemos enfrentado grandes cambios y esto ha tenido un impacto emocional inevitable pero cómo debemos actuar para seguir teniendo una buena relación con quienes nos rodean esta mañana nos acompaña Alicia Rábago y nos va a decir cómo convivir con nuestros estados de ánimo Alicia bienvenida 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 hola más interesante así es muy importante hablar de las emociones y lo que estamos viviendo en el cielo es muy irritable de estar encerrado y es lógico con las mismas personas desde hace nueve meses y conviviendo tantas horas después de no estar tan acostumbrado a convivir porque recordemos que hay muchas familias que a lo mejor papá o mamá salían a trabajar muy temprano y ahora es verlos a todas horas cambió la dinámica cambió el conocernos cambió el convivir en casa y muchas veces no somos buenos conviviendo eso es lo más complicado qué importante lo que acabas de decir yo siempre he venido diciendo que esta pandemia o este encierro que nos ha tocado vivir nos sacó el chamuco y el chamuco muchas veces son las emociones ¿por qué han sido más frecuentes en estos últimos meses esas emociones? ¿qué es lo que nos por qué las estamos sintiendo tan fuerte? porque yo creo que muchas veces nosotros no le damos el tiempo necesario a reconocerlas y lo que pasa ahora es que hay más tiempo de calma más tiempo de paz y entonces dices bueno y si te das el tiempo porque a lo mejor las vives pero no las reconoces que ese para mí sería un punto importantísimo aprender a reconocer tus propias emociones y tratar de reconocer las emociones del otro porque ¿sabes qué es importante decir? que no todos vivimos las emociones al mismo tiempo sin duda sin duda ni de la misma manera no entonces imagínate nos parece muy obvio porque todos dijimos sin duda pero cuando estamos en casa queremos que si tú te levantaste de buenas y alguien se levanta de malas le dices ¿y por qué estás de malas? ¿y por qué estás enojado? ¿o por qué estás triste? me pasa ¿no? me pasa oye pero ¿cómo le podemos hacer para entender nuestras emociones las emociones de la persona que vive con nosotros? ¿cómo las conciliamos Alicia? porque está bien complicado entenderlas y conciliar claro el primer punto que yo para mí es fundamental en la vida en la vida es observar obsérvate qué reacciones tienes qué te tranquiliza qué te calma qué te enoja cuando te dicen una palabrita y dices como que el hígado se me movió tantito te voy a decir una cosa en mi caso ha pasado que mi miedo lo transformo lo canalizo en enojo o en que estoy muy irritado entonces de pronto hablo con mi madre por ejemplo y me da pánico que se enferme por ejemplo y le empiezo a regañar casi a regañar entonces de repente me dice cálmate esto pasa mucho mucho fíjate con hijos a padres con hijos a padres porque tú dices no me está entendiendo y yo creo que en el momento en que tú reconozcas en el momento en que tú te sientas que la estás regañando incluso le digas ma discúlpame es que me da miedo que te enfermes es empezar a reconocer esa emoción pero también tener el respeto al otro de decir ok voy a preguntarle por ejemplo a mi adolescente que está viviendo en casa y que está medio irritable que lo ve diferente que tú muy diferente totalmente entonces si tienes a un adolescente a lo que notas constantemente triste o que no quiere hablar o que se enoja por todo de repente acércate y pregúntale ¿te puedo ayudar en algo? ¿te sientes bien? pregúntale a lo mejor no vas a obtener el te va a contestar sí gruñido está bien bueno si necesitas algo aunque sea platicar aquí estoy porque yo a veces me he sentido triste me he sentido frustrado me he sentido ansioso dale posibilidades de emociones para que él diga ah puede ser que yo esté triste o esté irritado o no soy el único que se siente así exacto que es lo más importante y además también es validar que es posible que lo hagas y que no pasa nada que hay un día que te puedes sentir así pero también sabes que es ser muy respetuoso de con quien combina es que esa es la cosa que de repente cuando estamos como dice Carlos ahorita me identifique perfecto contigo estás tú preocupado estás nervioso estás ansioso económico emocionalmente por muchas razones y de repente le avientas tú también tu miedo o tus penas a la otra persona claro ¿cómo le podemos hacer para calvarnos nosotros yo creo que ahí tienes que reencontrar volvemos a la observación reencontrar qué es lo que te da paz si a ti el cafecito por la mañana te da tus cinco minutos de paz tómatelo si a ti oír música te hace bien hazlo el ejercicio si te alimenta te genera dopamina y serotonina hazlo no ve a ti y yo les diría primero observa ok reconoce y nombra esa emoción aunque sea solo para ti comprende que tú no vives y respeta esto es bien importante para aprender a convivir tienes que respetar porque sabes qué pasa que luego dices ay está enojado y hacemos estos silencios emocionales en donde toda la casa se enojó ya y nadie se habla con nadie y se van volviendo resentimientos día con día que el día es una olla express explota y dices pues solo amanecí enojado un día y entender también que esto de la pandemia nos ha puesto a todos como con una lupa gigante para ver las cosas malas gigantes enormes entonces lo tomamos bien personal o sea hoy está mi mamá enojada conmigo y en lugar de decir pobrecita lleva nueve meses encerrada con mi papá I love you dad y con mi tía pero llevan mucho tiempo encerrados y el hecho de que ella me haya dicho algo no es personal o sea también lo vemos gigantesco es cierto lo personalizamos todo es una situación que estamos viviendo todos tenemos que respetarnos tú lo dijiste al último es importantísimo hoy mi hijo está jetón mi vida te puedo ayudar en algo no te voy a decir una cosa creo que hasta hablar con ellos y ahora más que nunca concientizar la situación que estamos viviendo y decirle la muerte está rondando a todo este mundo y ahorita está estábamos platicando está muy cerca de nosotros más que otras veces entonces ahora sí hay que dejar un poquito a los lados los rencores la frustración los miedos y tener empatía con el otro porque si no que va a pasar y reconocerlo hay que tratar de ser muy claros en cuando hablamos con los hijos porque muchas veces si nada más dices es que te la vives enojado el otro dice pues sí me la vivo enojado no es así se trata de decir ok hoy no te levantaste a veces no sabes ni por qué te levantas de malas es empezar a enseñarle a tus hijos y a la gente con la que convives que se vale sentirse así eso es bien importante pero y decir hoy no quiero tener conflicto con nadie voy a estar más seria de lo normal y los demás aprender a respetar no juzgar el ay te la pasas deprimido ay te la pasas enojado no es aprender a que todos nos sentimos de manera diferente trabajar la empatía yo creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar esa empatía en el trabajo en la casa con la pareja con los hijos trabajar esa empatía una frase por favor que de verdad nos deje a todos y sobre todo en casita algo que sea práctico para que todos podamos salir adelante de esta situación ahí va mi frase con la que siempre cierro el respeto que le das a los demás es un claro reflejo del respeto que te das a ti mismo ay mira hasta chinita me puse hasta chinita me puse que bonito gracias gracias a ustedes gracias musiquita para todos hola de nuevo yo estoy aquí en Coahuila 105 quiero agradecerles a todos los que durante la mañana se han acercado por curiosidad y con buen apetito a conocer este lugar para toda la familia y ahora quiero presentarles a Ángel Ángel eres el dueño único dueño de este comal así es y nada malo sale en tu comal nada todo rico a ver cómo vas a ganar la competencia gastronómica de esta mañana tengo pensado hacerte dos quesadillas o tres o las que quieras las que tú me pidas de chicharrón prensado con queso derretido ¿estás seguro que las que yo pida? las que tú me pidas ok ¿tú estás dispuesto a ganar? voy a ganar me encanta porque además tú sabes que me encanta el chicharrón prensado así es lo sabes ¿quién te dijo? un pajarito un pajarito y además tienen otros guisados maravillosos pero de este lado me hacen señas y nos vamos para acá también ¿cómo es tu nombre? ¿qué opciones tienes tú? nosotros somos Hay Parrilla & Beer y somos una comida del norte del país donde te podemos dar costillas a la parrilla hamburguesas diferente tipo de hamburguesas tacos de asada y unas papas especiales que preparamos en Hay Parrilla con su permiso me quito el cubrebocas para comer seguir comiendo y honrar el por cierto les faltó esto muchas gracias honrar el compromiso de estos caballeros al cocinarme tan delicioso esta mañana hasta pronto todos ganaron por cierto oigan vamos a hablar de un padecimiento que mi amiga el amigo del tal es tan frecuente estas hemorroides nos dan un tiro por viaje unos síntomas espantosos y la verdad es que nos da pena hablar de ellas y hay que hablar de ellas porque la mayoría de nosotras en algún momento y de ustedes también los hombres van a tener hemorroides pero ¿qué son? a ver exactamente ¿qué son hemorroides? porque es un tema tabú no puedes decir que tienes un hemorroide les voy a platicar imagínense que esta es la porción final del intestino este es el ano y todo el tubo es el recto entonces tenemos plexos de venas que se llaman plexo hemorroidal cuando nosotros hacemos algún tipo de esfuerzo se puede salir esta vena se puede acomodar meter y se queda el pellejito de la piel muchas mujeres y hombres confunden el que tengan ligeros pliegues en el ano como si fueran hemorroides inflamadas o trombosadas los pliegues son normal pero no que esté inflamado pero muchas veces perdón que te interrumpa por ejemplo en el embarazo o en la obesidad que estamos haciendo como mucho esfuerzo se sale momentáneamente las podemos reducir y se queda literalmente metiéndote el dedo se mete el dedo para introducirlas de nuevo les voy a explicar hay tres cosas muy importantes es la primera causa de anemia por sangrado rectal o sea la mayoría de las personas cuando hacen del baño no miran sus heces es muy importante cuando vas al baño ver que tus popos no tengan sangre porque hay que descartar esto ahorita que hablas de esto a mi me han dicho muchas veces que están en hemorroides estas personas que se quedan mucho tiempo en el baño así es si es una causa por supuesto y sobre todo la gente que está estreñida pujas y pujas y pujas aparte la posición yo creo que aunque no pujes por gravedad por eso trajimos este banquito una forma de prevenirlas es que siéntate Carlos vayas al baño en cuanto tengas ganas porque además las mujeres y hombres nadie queremos tener buenos hábitos para ir al baño uno queremos que sea rápido dos nos metemos con el teléfono nos distraemos nos metemos con la revista pero lo ideal es subir las piernas al baño a mi la neta me cuesta trabajo ir al baño no soy de diario fíjate esa es la postura así te voy a explicar por qué así no sale por supuesto que sale mejor no hay que hacer tanto esfuerzo hay que ir cuando tengas ganas de ir y si tú estás estreñido o no vas diario quiere decir dos o que te falta tomar líquidos o que tienes una bronca en el que tú piensas que nada más puedes hacer en tu baño con tus cosas es que eso es lo que me pasa y yo de niño eres asquerosito salía yo a jugar y me daban eso es en serio y me daban ganas de ir al baño y me aguantaba por no entrar a la casa para seguir echando la casa exactamente oye y te puedes ayudar con estos hay unos supositorios de glicerina que supuestamente ayudan por supuesto lo primero que hay que hacer es cambiar tu dieta los hábitos higiénicos dietéticos son lo más importante consumir por lo menos dos litros de agua e incrementar la fibra la fibra es todas las frutas y verduras con cáscara y te voy a dar un remedio buenísimo que es el aceite de oliva en ayunas para que el bolo tenga lubricación entonces así como te lo tomas así lo haces del baño y se ven las bolitas de grasa en el excusado no se espanten pero es muy importante que ustedes sepan que esto va a lubricar todo el tracto intestinal oye y hablando perdón de las hemorroides nos decía Mimi que arden mucho sí sí arden y pican dan comezón eso lo platiqué porque me estaba contando una anécdota Carlos de que varias veces en su vida fíjate da muchísima comezón entonces ¿qué es lo que hace la gente? se rasca inconscientemente o sea a través de la ropa te puedes infectar también claro se puede abrir y causa una fisura entonces esto se puede infectar porque las manos traen mugre adentro de las uñas oye y hay también hemorroides internas ¿verdad? algunas que no salen que están adentro y que también te causan problema ¿cómo se hace el diagnóstico de una hemorroide? lo primero que hay que hacer es anoscopía entonces les voy a platicar te ponen en posición fetal del ladito me encanta ¿cómo? en posición fetal en posición fetal del ladito a ver ponte abrimos anoscopía se llama anoscopía abrimos un poquito las dos pompis las nalgas y entonces así como hay un espejo vaginal hay un anoscopio es muy parecido son dos paletitas y abrimos y podemos checar si esas venas vienen internamente o si están externas entonces si da mucha pena ¿cuál es el tratamiento Yuli? porque a ver imagínate ya sabemos que tenemos que comer sano que tenemos que tomar agua mucho verde mucha agua mucho verde ¿qué se hace al respecto? ya cuando salieron ya lo primero que hay que hacer es desinflamarlas entonces como son venas hay que tomar medicamento para las venas para desinflamar se llaman flebotónicos entonces hay que tomarlo hay que hacer todas estas medidas y sobre todo no hay que operarlas cuando están en el proceso agudo si a ti te operan con una con un hemorroide cuando está así salida de este tamaño vas a tener mucho más complicaciones entonces lo primero que hay que hacer es desinflamar el proceso y después el médico valorará si te operan o no ¿de qué depende? si esta se sale y ya no se puede regresar se trombosa se forma un coágulo ahí es súper doloroso y es muy peligroso entonces lo que hay que hacer es abrir y drenar para que se pueda volver a meter el plexo venoso del hemorroide nada de remedios caseros pienso yo ahorita que decías desinflamar por ejemplo yo a mí que me da la espalda me pongo hielo pero que alguien pensar en caliente o en frío te puedes quemar o te puedes lastimar el fomento si vale la pena meterte en agua si tienes una tira con agua tibia con agua tibia pero lo que no se vale es poner café mostaza porque lo único que vamos a hacer es lastimar la mucosa acuérdense que el ano es mucosa esto puede ocurrir con mucha frecuencia si estás embarazada si estás obesa si tienes relaciones sanales sin cuidado hay muchos factores herencia si tu mamá o mi mamá tuvo es más probable que a ti te den y lo más importante es que se den el tiempo para hacer del baño la popo habla de nuestro estado de salud si tú ves siempre tus heces te vas a dar cuenta de cómo estás comiendo cómo estás caminando hacer ejercicio es indispensable si flotas si no flotas hay un rollo así ¿no? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? no sé si flota o no no voy a decir una tontería no sé si es porque te falta fibra y eso un rollo así el color es muy importante y sobre todo lo que tienen que estar muy al pendiente es de que se dejen revisar esto no es cosa de tabú todos tenemos hay que quitarnos digo no reímos un poco pero hay que quitarnos esa pena es un tema de salud importante las personas que han tenido hemorroides y tienen ese dolor que dicen que es súper cañón se te va la pena pero hay muchas mujeres y hombres que tienen anemia secundaria hemorroides y por no revisarse pueden llegar a tener procesos importantes de corazón imagínate eso es muy importante vayan al médico si les duele de lastima o si tienen una bolita por favor váyanse ya ves que tienes taquicardia es por eso hay que limpiarse con agua por favor con agua con agüita gracias muchas gracias familia y por supuesto es inicio de semana y ya estamos en la recta final del año es por eso que Ramsés nos dice nos dice que nos deparan las estrellas este lunes eso con la alegría señores México siempre unidos y en sale el sol tú eres lo importante así que los horóscopos de esta semana Aries para ti querido Aries crecimiento espiritual estarás en un cambio muy importante en tu vida cierra ciclos llega un trabajo llega un negocio llega un amor pero no seas tan celoso deja que fluya para ti querido Tauro la abundancia señores el dinero llámame ahora si dirían llama ya abundancia abundancia para ti vienen cosas positivas que vaya hasta me sorprendía al ver esta carta porque para ti querido Tauro viene dinerito ojo así que ya sabes dinero en la puerta no lo malgastes paga las deudas para ti querido Géminis escuchar escucha a tu mamá escucha a las familias ese hombre no te conviene escucha ese trabajo no te conviene escucha cuidado con tus compañeros porque te pueden meter en problemas aprende a escuchar las señales lo que te dicen cáncer ángel guardián prende una veladora morada hasta el Miguel Arcángel ten veladoras de ese color y ten tres flores de color blanca para la abundancia y toca la puerta porque llegará el dinero a tu hogar para ti querido Leo entrega liberación te entregas demasiado a las personas y sales cajeado te entregas demasiado y que pasa te traicionan aprende todos los días algo nuevo en cuestión de enseñanza para ti querido Virgo el poder el poder lo que tú digas lo concretarás si vas a una entrevista de trabajo ponte algo amarillo ponte una corbata amarilla o roja porque estarás concretando en cuestión la hora libra la diversión estarás planeando un viaje estarás planeando algo con tu familia hay que hacerlo hay que divertirte hay que tomarte un tiempo con la familia escorpión ideas e inspiración traes ahí una ideita en cuestión de un negocio o de poner algo práctico en cuestión de tu trabajo cuidado con auditorías cuidado con papeles pagos de impuestos hay que llevarlo hacia orden ¿ok? Sagitario meditación medita piensa esta semana quiero que utilices ropa de colores claros nada negro colores claros y medita toca una campana y toca incienso porque lo que vas a estar meditando vas a traer oportunidades en cuestión del amor para ti querido Capricornio un nuevo amor una nueva persona que llega a tu vida y que te vaya a estar trayendo alegrías y felicidades y vayas a estar concretando nuevas cosas para ti querido Acuario ojo lo espiritual necesitas trabajar lo espiritual ver muy bien que te hace falta necesitas ver muy bien quitarte esa venda y ver que lo espiritual a veces también nos ayuda Pisces dice limpiar tus chakras importante limpiar chakras ¿cómo lo vas a hacer? con tres limones te vas a limpiar todo el cuerpo y una veladora morada y la vas a aprender yo soy Rancés Vidente y de parte de toda la familia de Imagen Televisión y de Sale el Sol te mandamos lluvia de bendiciones y que creen que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración y que todas las mañanas Sale el Sol ¿qué tal? muy buenas tardes bienvenidos gracias por hacer el gran favor de acompañarnos en la última palabra soy Gustavo Adolfo Infante les quiero decir que este fin de año esta Navidad y este 2021 lo van a recibir mucha gente con muchos problemas legales y arranquemos con Eleazar N ustedes lo conocen es un actor mexicano que ha tenido problemas de violencia de ira y por haber golpeado a Tefi Valenzuela este señor va a estar tras las rejas por lo menos hasta el próximo 6 de enero no sabemos cuál vaya a ser su futuro pero el próximo 6 de enero Navidad y Año Nuevo Eleazar N la pasa tras las rejas y en otro caso Ninel Conde este Navidad y este fin de año la va a pasar lejos de su hijo Emanuel hay que recordar que el padre de su hijo la ha acusado de que tenía COVID que abandonó el hogar de que era drogadicta que tiene una pareja o un novio que no puede acercarse a su hijo que tiene asistentes homosexuales o sea y el día de mañana va a decir que porque salió el sol no puede ver Ninel a su hijo total este Navidad y Año Nuevo no va a ver Ninel Conde que Santa Claus y los Reyes Magos le traigan algo a su hijo por otro lado Larry Ramos el marido o el novio de Ninel Conde no sabe cuál vaya a ser su realidad porque dicen que tiene 10 o 12 demandas penales en el sur de la Florida pues que la solucione el señor o si no que pague como tenga que pagar no lo sabemos eso por otro lado Julián Gil Julián Gil esta Navidad va a estar sin su hijo el pequeño Matías yo creo que eso no le importa mucho ya ven que él ya había renunciado desde antes y tiene una vocera que es su hermana que es la que habla por él porque y ahora yo no entiendo Julián Gil como está en México si dijo que lo querían matar unos asesinos a sueldo que con los que andaba Mario de Sosa que valiente porque está filmando una telenovela en México no va a ver a su hijo y es muy valiente porque los que lo quieren matar lo andan persiguiendo aquí en México o sea eso me parece tremendo por otro lado el actor mexicano Pablo Lyle que hace más de un año allá en Miami Florida cuando iba rumbo al aeropuerto por un incidente de tránsito se baja de su automóvil le pega a un señor de la tercera edad que el momento en que cae se pega en la base del cerebro y desafortunadamente muere estuvo en la cárcel ya salió de la cárcel ha estado en su casa pero trae un grillete electrónico que no le permite ir muy lejos de la casa que tiene tampoco le permite trabajar y tiene que pagar además todos los días ese grillete electrónico el señor Pablo Lyle la navidad y el año nuevo y el 2021 lo va a recibir recluido en su casa o en la casa de su hermana allá en Miami y Florida desafortunadamente otros que tienen problemas con los hijos es Alejandro Ibarra y Marmilla Alejandro Ibarra aplicó la misma que Giovanni Medina cuando se fue Marmilla a Estados Unidos dijo que no podía ver a sus hijos porque seguramente traía COVID se hizo el examen de la COVID-19 soy negativa de todos modos no lo ha podido ver y le quitó hasta sus cosas no le permite entrar a la casa ¿qué sucederá? solo las leyes lo saben Ginny Hoffman y Héctor Parra continúan en problemas legales incluso se activó el código Águila para proteger a la niña de un posible ataque del papá y total esta navidad seguramente Héctor Parra va a estar muy lejos de Alexa su hija su hija mayor y les quiero decir que otro que están por el caso muy similar es Marta Julia y Salvador Ibarra que Salvador Ibarra ya empieza a ver a su hija de 14 años pero no sabemos si en Navidad vaya a estar con ellos y Joan Sebastián ¿qué pasa? otros problemas legales porque aún no se abre el asunto testamentario sabemos que hay nueve herederos y cada uno tiene ranchos muy grandes casas muy grandes pero ahorita ¿quién compra? una casa es 100 millones de pesos o 70 millones de pesos finalmente el pleito va a continuar y cerramos diciéndoles que Anel Noreña dice que demandó Alejandra Ábalos hoy acabo de hablar con Alejandra Ábalos y dice que no que no la ha demandado y que incluso ella va a demandar a Anel porque tiene pruebas de lo que ella ha dicho desafortunadamente siguen los problemas legales y yo los espero a las 3 de la tarde en de primera mano aquí a través de Imagen Televisión buen inicio de semana por tu atención muchas gracias y muy buenas tardes acá tenemos más información de espectáculos en este lunes arrancamos con todo ¿verdad? claro como siempre así es sin sueño que bueno si ella está preparando la comida mire déjalo un ratito y súbele al televisor porque la risa usted sabe que es el alimento del alma es por eso que el elenco del cuarentenorio cómico quiere llevar alegría a todos los lugares y anuncian adivine que su primera función virtual vea usted ha sido tal el éxito de la obra el cuarentenorio cómico que este próximo 5 de diciembre dicha puesta en escena tendrá su primera transmisión por internet estamos tratando de que la gente tenga entretenimiento nos hace falta a todos y bueno repito este elenco que ven nos da mucho gusto poder estar en las casas de todo el mundo la primera vez que vamos a hacer algo así espero que nos salga bien ¿cierto compadre? imagínense ustedes a 150 pesos que la gente te pueda ver toda la familia en su casa es un regalo es un regalo de navidad es un regalo de la mejor medicina que es la risa Germán Ortega se mostró indignado de que los eventos artísticos sigan siendo golpeados tras la pandemia porque da tristeza que el teatro que la cultura que llamemos espectáculos músicos musicales shows en vivo nos estén cerrando las puertas pese a la condición en la que estamos y nosotros estamos haciendo todo lo posible por no caernos por dentro de pronto te sientes quebrado porque dices bueno que sigue que sigue ahora que ahora que nos van a imponer para para terminar para ya no seguir y vamos a seguir adelante por su parte Ara de la Torre insistió en que es necesario que el público tenga opciones de entretenimiento en estos momentos la gente tiene muchísima necesidad de entretenimiento de ver algo y que bueno que Alejandro no solamente tenga el formato en esta obra sino muchas obras para poder ofrecer a la gente lo que él quiere llegar a ofrecer siempre buenos espectáculos buenos productos los que también preparan un espectáculo virtual son los Mascabrothers Freddy Germán Ortega y será para este 28 de noviembre en punto de las 9 de la noche no pues es un show que nos dio mucho toda una década dimos no sé cuántas vueltas a la República Mexicana Estados Unidos este tuvimos el Mascabrón el Show Center en una gran época de 5 años fácil entonces este es un show que mucha gente no ha visto pues cada quien haciéndole como se puede porque como esta semana ya hubo reducción de horarios en muchos ámbitos entre ellos el teatro pues mucha gente decidió cerrar las puertas del teatro aunque no les estaba yendo mal tengo entendido que la verdad es que a su capacidad o a lo que las autoridades permitían entrar al teatro les iba bien no pero ahora como a las 7 ya tiene que estar libre el teatro ya no más es una función entonces no toda la gente se acostumbra a una función de 5 de la tarde por ejemplo entonces obras como El Marido Perfecto tuvieron que cerrar y ellos pues función virtual y no sé si aparte vayan a dejar su función en el teatro que yo creo que entonces tiene que haber una diferencia entre ambas funciones porque cuando vas como prensa no te dejan grabar más de 5 minutos pues para que la gente no vea lo que y ahora en cuestión virtual ¿cómo le van a hacer? o sea yo creo que sí tienen que tener como dos versiones una que puedas ver y la ver al teatro y otra que puedas ver para que tengas algo que ofrecer ahora sí que como dice Anita tienen que recuperar la inversión porque ves que Alejandro echó toda la carne al asador para montar esta y la de oscuras me da risa entonces tiene que pues ahora sí que recuperar un poco o que sea más 13x algo Anita algo pero algo hay que ofrecer para que Anita ya estamos en Navidad ¿cómo? ok pero ahí en el cuarentenorio todo se vale todo se vale ya va a estar almaceno en esta función porque acuérdense que estaba Andrés Calona pero por lo que sufrió con su mami y ahora después de ello COVID-19 pues abandonó la obra pero va a estar almaceno que lo hace muy bien que por cierto vi una entrevista de Andrés Calona que le hizo María Doria y ahí confesó que ya tiene otras prioridades que como que la tele ya no quiere ya no quiere que sea como su foco ahora quiere escribir un libro y quiere dejar el tema de Magda Rodríguez plasmado ahí entonces yo creo que el tenorio ahorita se queda de lado por lo pronto que bueno pues cada quien sus prioridades ¿verdad? seguimos a ver esto está del sol tenemos más